Son las impactantes imágenes que nos ha dejado el temporal marítimo esta madrugada en el archipiélago. Fuerte oleaje que como pueden comprobar pues ha ocasionado serias consecuencias especialmente en las zonas costeras que presentan importantes desperfectos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ponte al Día. Gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar en sus casas hasta las dos y media de la tarde. Hoy vamos a estar muy pendientes del tiempo. Hay que tener en cuenta varias variables, altas temperaturas, calima, riesgo de incendio forestal, inundaciones costeras y también viento. Fuertes rachas de viento que como acaban de ver han causado estragos en distintos puntos del archipiélago. Un ejemplo lo encontramos en el barrio de San Cristóbal, en las palmas de Gran Canaria. Vámonos hasta allí. Ilenia Santana, situación hasta ahora. Sí, son muchos los desperfectos que el intenso oleaje causó anoche aquí en este barrio marinero de San Cristóbal. Ya lo pueden ver ahora mismo en directo. Muros totalmente destrozados, pero no solo es eso, sino que es que el agua entró dentro de las casas y por eso nosotros hoy estaremos hablando con los vecinos, con los afectados directamente. Como pueden ver también a esta hora los operarios del ayuntamiento de las palmas de Gran Canaria se encuentran reparando eso de desperfecto. Así que no se lo pierdan que volvemos en unos minutos aquí en Ponta al Día. Gracias, Ilenia. Muy pendientes en esa zona costera de la isla de Gran Canaria. También brindaremos espacio a nuestros ganaderos, a nuestro sector primario. Hoy les vamos a invitar a elaborar un rico yogur de leche de cabra 100% natural. Desde Lanzarote, nuestra protagonista de hoy se llama Sandra González. Rosy Polín, adelante. No, no, si los estoy escuchando, lo que pasa es que estoy comiendo yogur natural de leche de cabra de montaña de Aria, así como se llama. Está buenísimo. En tan solo unos minutos lo vemos aquí en Ponta al Día. ¡Qué buena pinta tiene ese yogur! Queremos, queremos, sí. Bueno, nosotros seguimos. Abril es un mes de romerías aquí en el archipiélago, así que por eso nos vamos a ir hasta el Colegio Público Teófilo Pérez, en Tegueste, donde allí los alumnos ya están elaborando esa tradicional carreta que van a lucir en la romería tan típica de ese municipio. Naomi Vera. Naomi Vera. Sí, es que son más de 40 años los que lleva participando este Colegio de Tegueste en la romería. Como ven, aquí tenemos precisamente el motivo de este año, el centenario de la radio y por este ladito, por aquí tenemos pues ya a todos los alumnos y alumnas, como están pegando esas semillas, ultimando todos los detalles para poner a punto la carreta. En unos minutos se lo contamos aquí en Ponta al Día. Muy pendientes. ¡Ay, que comienzan ya las romerías en nuestro archipiélago! Ya saben, aquí en Ponta al Día estamos también muy comprometidos con nuestros artesanos. Hoy les vamos a presentar a Paco, un hombre artesano de las palmas de Gran Canaria que lleva más de 40 años dedicándose al tratamiento del cuero, que elabora unos sombreros, nos lo cuenta David Croner. Pues sí compañeros, si Indiana Jones o Cocodrilo Dandy tenían su propio sombrero, nosotros vamos a tener el nuestro, ni más ni menos que el pachorro. Este que tenemos aquí es un sombrero creado por Paco, el único maestro artesano del sombrero de cuero que existe en las Islas Canarias, que ha creado su propio sombrero. Si lo quieren conocer y ver cómo se hace, aquí en exclusiva, en Ponta al Día. Quédense. Quédense, por supuesto que sí. Esto es Ponta al Día, ya lo saben, miércoles 10 de abril y estamos con todos ustedes hasta las dos y media de la tarde. Hacemos una breve pausa y a la vuelta hablamos de la vivienda vacacional. Hasta ahora. Actualmente Canarias tiene más de un millón de inmuebles, de los cuales el 37% está destinado a la vivienda vacacional. La nueva ley busca reducir ese porcentaje para acabar con la zona más tensionada. Pero ¿cómo es vivir en una de ellas? A continuación, acudimos a uno de los barrios más afectados del archipiélago, aquí, en Ponta al Día. Ya estamos por aquí de vuelta con todos ustedes. Ya saben que Ponta al Día dura hasta las dos y media. Queda ratito en compañía de todo este equipo. Bueno, comenzamos este programa de hoy promocionando a nuestros artesanos. Qué mejor manera de empezar. Lo hacemos desde el barrio de Salto del Negro, en las Palmas de Gran Canaria. Allí vamos a conocer la figura de Paco. Es un hombre artesano que lleva más de 40 años dedicándose al cuero y elaborando unos sombreros preciosos. Paco nos abrió las puertas de su taller para explicarnos mejor cuál es el proceso de fabricación de estas piezas únicas. Ven. Nos hemos venido al taller de Paco Garzón, que es el maestro artesano que nos va a enseñar para hacer el pachorro, que es un sombrero que se ha inventado él. Nos has creado un sombrero y nos vas a enseñar a hacerlo, ¿verdad? Correcto, correcto. Esa es la idea. Se da en cuero alguno y, bien, te tomaremos medidas primero para hacértelo lo más ajustado posible. Eso es lo que te voy a decir. Si alguien quiere tener un sombrero y hacérselo a medida, ¿cuál es el procedimiento? Habla contigo. Normalmente nosotros hacemos cuatro tallas, que ahora van a ser cinco tallas. Te pruebas el sombrero y vamos buscando lo que se te hace. Si te quedase muy suelto, entonces sí tendrías que ir al taller y aquí en el taller te tomaría medidas y te quedaría que quédese justito. ¿Por qué? Porque si quedas grande, con el uso, como es piel, va a crecer y te va a quedar caído. A ver, justamente la talla que llevas es la 56. Nosotros tenemos esa talla, la usamos nosotros. ¿Y el siguiente paso cuál sería? ¿Coger el patrón, supongo? ¿O hacer el patronaje? En este caso el patronaje lo tengo yo ya hecho porque ya hacemos, nosotros nos dedicamos al tema, ya tenemos unos patrones hechos que en principio se hacen en cartón y una vez si vemos que el producto funciona, lo hacemos en troquel. En este caso estamos cortando lo que es el ala del sombrero. ¿Y esto está hecho con cuero vacuno? No, esto es piel de vaca, todo es piel de vaca. Esta es una piel que además está tratada para que es hidrofugada, como el para sombrero que no se mueve. Este sería lo que es el ala del sombrero. El siguiente paso, ya una vez tenemos el ala cortada, cortaríamos lo que es el frontal, que es esta pieza que hay aquí. En este caso para ti, como es una talla 56, voy a tener que bajártelo un pelín, la costura la voy a meter un poquito más adentro para que se te quede una 55 y te quede justita. Esto va cocido por aquí. Ahora el siguiente paso es, se rebaja la piel un poquito, donde yo voy a coser para que se vea aquí. ¿Ves que la piel aquí, aquí lo puedes ver, ves que tiene un distinto color? Sí. Vale. Porque esta parte de aquí se ha rebajado una máquina que le corta un poquito para que quede la piel más fina. No es tan gruesa como esta, que es muy gruesa. O sea, se ha rebajado la piel en esta parte. Exacto. Y eso para que se pueda coser mejor. Correcto. Y para que se haga que coja una forma más adecuada. Vale. Si quieres ver cómo es el proceso, te lo puedes mostrar cómo se rebaja. Vale, pues bueno, vamos a verlo. No sé si aquí nos queda alguna cosa más que hacer. En principio esto lo tenemos ya, podemos pasar al siguiente paso. Venga, vamos al siguiente paso. Venga, se con nosotros. Siguiente paso que conoceremos en tan solo unos minutos, la figura de Paco, más de 40 años dedicado al tratamiento del cuero en el archipiélago. Nosotros vamos ahora a echarle un vistazo al tiempo. Uno de los titulares de la jornada de hoy son las temperaturas anormalmente altas. Y es que los termómetros van a experimentar una subida notable en las próximas horas. De ahí que desde las 12 de este mediodía esté activada ya la alerta por temperaturas máximas y también la prealerta por calima en todo el archipiélago. Bueno, y en cuanto al estado del cielo, nos espera un tiempo anticiclónico. Por lo tanto, vamos a tener cielos cada vez más despejados. Aunque, bueno, podría haber algún intervalo nuboso, especialmente en zona de medianías y cumbre de las islas más montañosa. No se esperan precipitaciones, tiempo más seco, también con sabor a verano. Va a haber bastante calor y eso sí, no podemos dejar de pensar en el tiempo y en el fuerte oleaje. Incluso a lo largo del día todavía se pueden registrar rachas que pueden llegar a superar hasta los 100 kilómetros, horas y muy pendientes del fuerte oleaje en nuestras costas. Muy mala mar la que se ha dado en estas últimas horas. También recordamos esa alerta por viento en todo el archipiélago, que ha causado además estragos en distintos puntos del archipiélago y comenzamos a repasar ya mismo. Comenzamos con un ejemplo muy claro, el del barrio de San Cristóbal, en las palmas de Gran Canaria. Y el oleaje ha entrado de lleno en el paseo e incluso también Ylenia Santana en algunas casas. Cuéntanos. Si tras una noche de fuerte oleaje, efectivamente son muchos los desperfectos que causó el mar aquí en este barrio marinero de San Cristóbal. Lo pueden ver, ese muro totalmente destrozado y es que hasta ahí llegó el oleaje. Incluso las olas también entraron dentro de la casa, alcanzaron las casas de los vecinos que también, como pueden ver, tienen estos desperfectos, estas piedras delante justamente de su fachada. Muy buenas tardes Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, sin descansar todavía, desde la 1 a menos 20 de la madrugada empezó a entrar el agua. No solo entró, sino que me derribó la puerta por completo, todas las piedras, incluso las piedras del muro dentro de la casa. Ha sido un desastre, mi casa da para la calle de atrás también, la calle de atrás se inundó, o sea que no tenía forma de sacar el agua por ningún lado porque me entraba por las dos partes. Se me ha destrozado todo, sillones, zapatos por todo a la casa, los mueletas a la cocina llenos de agua, horroroso, horroroso. Ahora mismo Alicia, me voy a poner por aquí para que se pueda ver, esta es la entrada de tu casa, ¿verdad? No se puede entrar porque bueno, la verdad que tienes dentro todo hecho un desastre, pero ¿cómo lo viviste? Alicia, tú además me contabas que tenías niños, ¿cómo fue ese momento en el que el mar entró dentro? Bueno, de hecho una de las olas empapó a mi hijo de arriba abajo cuando ya nos arrancó la puerta, lo empapó entero, se quedó blanco el pobre, gracias a Dios que mi madre vive aquí también, pero su casa está más arriba, entonces se los pudo llevar mi hermano, pero están desalados, no quieren venir, están muy asustados, fue un horroroso, es que fue horroroso, horroroso. Y tuviste que, imagino que estar durante toda la noche sacándose agua, ¿no? Exacto, que a veces era imposible, durante prácticamente hora y media era imposible sacar nada de agua, me llegaba hasta la rodilla porque la calle de atrás también se llenó de agua y no me podía salir el agua por ningún lado, tuve que quitar el sifón del baño también para que me bajara el agua por ahí, pero es que era imposible, o sea, era imposible. Gracias Alicia por atendernos, noche de auténtica pesadilla como ya están escuchando, nosotros vamos a seguir el recorrido porque justamente el vecino de Alicia, como pueden ver también el mar arrancó su puerto, ahora mismo la están arreglando aquí en este barrio marinero San Cristóbal, vamos a entrar nosotros, muy buenas tardes, perdonen, a ver si nos dejan pasar por aquí, ¿qué tal? Buenas, por aquí está Laureano, Laureano, muy buenas, a ver si podemos pasar, ¿cómo se encuentra después de una noche tan caótica? Bueno, tranquilo, mire, yo voy a ir explicando, fue la ventana, incluso el mar la que se llevó la ventana, ¿verdad? Anoche había ventana aquí, ahora mismo como podemos ver, pues ha intentado poner, bueno, una solución, una pequeña solución, incluso Laureano me gustaría mostrar también por aquí, por esta zona, deje pasar a mi compañero, a ver si lo dejamos pasar por este lado, porque también el horno quedó totalmente destrozado, ¿verdad? Esas olas llegaron, me decía, hasta esta altura, e incluso, si lo podemos ver por aquí, lo pueden ver, esto es agua, fíjense ustedes cómo están estos cubiertos totalmente inundados por el agua que llegó hasta, bueno, hasta esta altura. El último cajón, y este es el último cajón de arriba. Laureano, ¿cuánto tiempo hacía que no pasaba esto? Yo creo que hace 50 años, yo me acuerdo que yo tenía 18, 19 años, me acuerdo, y ya voy a cumplir 71, imagínate. Noche en la que pasaron mucho miedo, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Era el agua, entra por detrás y salí por delante, bueno, y por delante también entraba, porque la calle de adelante era un río. Pues Laureano, muchas gracias por enseñarnos cómo ha quedado su casa, ellos ahora mismo, pues como ven, están arreglándolo todo, aquí podemos ver también a vecinos ayudándose entre sí, nosotros no vamos a quedar en este barrio porque tenemos otras casas también afectadas que enseñarles, así que volvemos en unos minutos. Gracias, Ylenia. La verdad que es sorprendente cómo han vivido todos los vecinos de este barrio marinero de San Cristóbal, en las Palmas de Gran Canaria, esta pasada madrugada, cuando muchos en casa sí sabíamos del oleaje, del temporal marítimo, pero sin llegar a pensar que todos estos vecinos estaban viviendo una odisea y una auténtica pesadilla. La verdad es que es bastante sorprendente, luego volvemos hasta allí, hasta San Cristóbal, pero también se han vivido momentos de incertidumbre, de bastante respeto con el mar en la isla de Tenerife. En concreto nos vamos a ir hasta la zona del Socorro, en Guimar, allí se encuentra nuestra compañera Arguiña Águila, para conocer también cuál es la situación hasta ahora. Arguiña, adelante. Sí, aquí en el Socorro por suerte la situación ya está más calmada, es verdad que todavía vemos oleaje, un fuerte oleaje en el mar, pero nada que ver con lo que se vivía esta noche, porque esta noche van a ver una imagen hasta donde ha llegado exactamente el agua, casi hasta donde están las viviendas, de hecho todavía se ve ese agua estancada, pero eso no es lo peor, lo que ha provocado ese oleaje ha sido que se arrastren todas las piedras de las que está compuesta esta playa y van a ver una imagen que lo dice absolutamente todo. Ha dejado atrapadas diferentes autocaravanas que se encontraban en primera línea de playa como esta, algunas de ellas ya las han conseguido sacar de aquí, pero esta como pueden observar está totalmente atrapada, tanto por la arena, porque fíjense hasta dónde llega esa arena, hasta la mitad de la rueda, pero también por las piedras, con lo cual dificulta que se pueda sacar de esta zona, pero por suerte no hay nadie, los han sacado también de aquí y a otra gente que también estaba en primera línea de playa les han sacado por precaución. Así que como ven, el oleaje ha causado estos estragos, pero no solo aquí, también en Arafo, Arico, El Rosario y Candelaria. Gracias Arguiñe, como estamos viendo ese oleaje, esas fuertes rachas de viento han golpeado con fuerza a la zona sureste de la isla de Tenerife, esos municipios que mencionaba Arguiñe, pero lo cierto también es que situación complicada en las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, allí está activada la alerta por inundaciones costeras que hace muy pocos minutos se extendía también a todo el archipiélago. Y quiero que vean unas imágenes de estas últimas horas que sorprendían a los comensales de un restaurante del norte de la isla de Lanzarote, en concreto de Arrieta, el restaurante Amanecer. Estaban disfrutando de una comida tranquilamente cuando el mar arrecia y llega hasta esa terraza del restaurante. Pero no ha sido solo esta imagen la que hemos podido captar desde la isla de Lanzarote, también en el municipio de San Bartolomé, la zona de Playa Onda, el mar llegaba con fuerza hasta el paseo marítimo, derribando por completo, Rosy Polín, el muro. Sí, efectivamente, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en Playa Onda y fíjense ustedes el destrozo que ha hecho el mar en la avenida. Y es que, según nos comentaba nuestro meteorólogo de confianza del programa, vamos, de Ponte al Día, nos decía que ese mar de fondo, junto con el viento, ha hecho que las olas sean más fuertes y hagan estos destrozos que están viendo en estos momentos. Además, operarios del Ayuntamiento de San Bartolomé ya están manos a la obra para intentar recuperarlo y ponerlo todo en orden. No nos podemos olvidar de la isla de Fuerteventura, porque el fuerte oleaje ha obligado a paralizar temporalmente la planta desaladora de Gran Tarajal. La captación de agua de mar se ha visto afectada por ese mar de fondo y, bueno, ha obligado a la paralización para garantizar la salubridad del agua. Esa es la imagen que nos llega. También uno de los puntos afectados. Sobra decir que no hay que bajar la guardia. Aún nos queda la resaca de este temporal marítimo. Pero a continuación les vamos a mostrar un resumen de las imágenes más impactantes que nos ha dejado este temporal. Vean. Poderosas rachas de viento, fuertes marejadas y destrozos en avenidas marítimas. Son las consecuencias del temporal que ha azotado las islas en las últimas horas. Playas desbordadas y accesos cortados que dejan imágenes como estas. Un temporal que ha puesto en alerta a todos los servicios de emergencia. Imágenes en las que el viento ha jugado un papel fundamental en las últimas horas, llegando incluso a superar esas rachas los 100 kilómetros por hora en distintos puntos del archipiélago, especialmente en la isla de La Gomera. Lo vamos a ver porque tenemos los registros de estas últimas horas y vemos, por ejemplo, que en San Sebastián de La Gomera, en La Villa, llegaron hasta los 112 kilómetros por hora. También en localidades como Vallermoso, 105 kilómetros por hora. O en Arure, en el municipio de Valle Gran Rey, 100 kilómetros por hora. Pero también hay que destacar las rachas que se registraron también en la isla de Gran Canaria, localidades como, por ejemplo, San Bartolomé de Tirajana, esos 102 kilómetros por hora. O también en la aldea de San Nicolás, rebasando también esos 100 kilómetros por hora registros de estas últimas horas y que seguiremos muy pendientes en este programa de Ponte al Día. Así es, muy pendientes a este viento, también con un ojo puesto en las zonas costeras. Pero es momento de abrir nuestras ventanas afortunadas, pero las abrimos con cuidado, quizás solo la persiana, porque aún queda la resaca de este viento que nos ha dejado paisajes con mucho movimiento. Vea. Muy buenas afortunados. Los cielos se van despejando tras unos días algo más nublados. Dejándonos atardeceres y amaneceres que son de película, como este dicot de los vinos, que bien podría ser de un escenario divino. Y nubosidad que llega hasta la cumbre de Gran Canaria en forma de cascada con esta nube blanca, que es una pasada. Y la vida fluye bajo los cielos de Canarias, donde la nubosidad cambiaba de forma horaria. Además, con fuertes rachas de viento, que en San Sebastián de la Gomera no eran ningún cuento. Provocando que el mar estuviera muy revuelto. Hoy se irá calmando la situación, pero de momento, precaución. Nosotros seguiremos muy pendientes de cualquier actualización del estado del tiempo y enseguida les damos más detalles sobre las alertas y los avisos activados y también la previsión para las próximas horas con nuestro meteorólogo David Gómez. Ahora es momento de irnos a conocer las historias de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Sandra González es nuestra protagonista en el día de hoy, en la explotación ganadera y en la quesería Montaña de Arian, en el norte de la isla de Lanzarote. Elabora quesos artesanales, pero ojo, también un maravilloso, exquisito yogur de leche de cabra 100% natural. Vámonos hasta allí, Rosy Polín. Riquísimo. No, no, se lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. ¿No vas a parar de comer, Rosy? Ay, espérate, que nos tenemos que cambiar. Tú agarras el yogur. Ay, qué maravilla de yogur natural hecho aquí en Aria, con leche de cabra. Así es, Rosy. ¿Cómo nace la idea? Pues la idea viene desde mi padre. Mi padre siempre estuvo empeñado en que elaboráramos el yogur, el yogur con la leche de cabra y bueno, pues fuimos trabajando, fuimos trabajando hasta que hemos conseguido ya sacarlo al mercado y demás. Bueno, mucha gente dirá que qué hacemos nosotros entre las cabras. Pues claro, porque tenemos que saber cuáles son las cabras que dan esa leche. Exactamente, gracias a ellas. Sin ellas no se podría hacer el yogurcito de leche de cabra. ¿Cuántas cabras aproximadamente tiene? Entre unas 300 a 350 cabras, más o menos, Rosy. Ah, mantener todas estas cabras para que te dé, ¿cuánta leche te da? Pues depende, lo tengo, el tema nuestro lo tenemos dividido en diferentes lotes, pues estoy sacando como unos 300, 350 litros más o menos, pues en diferentes, repartidos en diferentes épocas del año, ¿no? Pero entre los 300 litros, 400 litros diarios. Y estás teniendo buena aceptación este yogur, ¿no? Pues la verdad que sí, que sí. Yo estoy muy contenta porque lo hago, o sea, todo mi trabajo y todo mi esfuerzo es para eso realmente. El único fin que tiene es que el producto le guste a la gente que lo consume. Y la verdad que las noticias que me llegan no son malas, son bastante buenas y cada vez más. Qué rico, es que está buenísimo. Pero una cosa, yo quiero ver cómo se elabora este yogur. Así que si te parece, voy a hacer un intercambio, coge tú el micro, te lo mantienes aquí a la alturita así, bien. Yo sigo comiendo y en tan solo unos minutos vemos aquí en Ponte al Día, pues cómo se elabora este buenísimo yogur de cabra, pero es natural, ¿eh? Chiquita fama estoy cogiendo yo, ¿eh? Al final se lo termina. Ahora, pondremos ejemplos si quedan yogures, Rosy, si queda alguno, ojo, no sé yo, porque al paso que va, a lo mejor arrasa con todos los yogures. Señoras y señores, hoy en Ponte al Día hemos empezado con el postre. Toca el plato principal, ¿no? Claro que sí, venga, vamos a disfrutar de nuestro espacio gastronómico. Hoy lo vamos a hacer desde la isla más bonita de nuestro querido archipiélago, desde Santa Cruz de La Palma. Allí vamos a encender los fogones del restaurante Ajuá, Ajuá. No me sale bien el gritito, pero es un restaurante mexicano. Bueno, hoy vamos a disfrutar de la comida típica mexicana con un plato que combina todos los sabores, concretamente una rica chimichanga. Hasta allí se ha ido Sara Sánchez. ¡Ándele, mis cuates! Sí, nos hemos venido a Santa Cruz de La Palma hasta el restaurante mexicano Ajuá para preparar un plato que ya el nombre me fascina. Chimichanga de pollo. Es que el nombre es maravilloso y nos va a ayudar a prepararlo Daniel, que es el chef de aquí del restaurante. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. Yo ya tengo ganas de prepararlo. Vamos a rodarnos por aquí porque lo primero es conocer los ingredientes de este plato. Cuéntanos. Sí, vale. Por aquí tenemos pechuga de pollo picada en tira, ¿vale? Saltaremos el pollo con unos vegetales en juliana. Luego tenemos el queso, la salsa, decoraremos con cilantro, pipo de gallo, tenemos unos nachos. Y finalizamos bañándolas en queso cheddar por encima. Y estos nachos, ¿por qué son de color rojo? Bueno, los nachos son de color rojo porque pican un poco por el tema del chile, ¿vale? El picante siempre tiene que estar presente en la cocina americana. El picante siempre tiene que estar picante en la cocina americana. Y por aquí la tortilla. La tortilla, sí. Que es donde rellenaremos. Pues venga, manos a la obra. Cuéntanos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, Daniel? Vale, pues si quieres vamos cocinando el pollo mientras hablamos un poco. ¿Te parece? Ah, perfecto. Vamos a ponerlo por aquí a la plancha, ¿verdad? Sí. Todo juntito, el pollo con el salteado, ¿verdad? Vale, estupendo. Oye, Daniel, ¿cuánto tiempo lleva este restaurante aquí en Santa Cruz de la Palma abierto? Pues ya vamos a siete años ya casi ya. Siete años. De la apertura. Sí. Y me hace gracia porque yo entré aquí diciendo, bueno, ¿quién de aquí es mexicano? Me decía Daniel, pues ninguno somos mexicanos. Aquí somos todos venezolanos. Sí. Y son apasionados de la comida mexicana. Sí, nos encanta la comida mexicana. A la gente le gusta también aquí en La Palma comer este tipo de comida. Sí, la gente sí es verdad que pues se han ido adaptando un poco a poco a ser el primer restaurante mexicano en la ciudad. Pues la gente como que cuando recién abrimos, ¿no? Venían un poco como que picaba, no picaba. Pues nosotros, sí, nosotros jugamos un poco con picantes, ¿sabes? Tenemos platos que pican, otros que no. Normalmente siempre los solemos servir aparte y ya cada quien come a su gusto. Claro, que se van adaptando según la persona. Sí, se van adaptando según la persona, sí. Me hace mucha gracia lo de chimichanga. El nombre de chimichanga del plato. A la gente le hace gracia cuando se lo nombra y te dicen que es eso, me imagino, ¿no? Sí, sí. Es raro, es raro. Es raro. Oye, Daniel, también me decías, oye, yo empecé muy jovencito aquí en la cocina. Bueno, en Venezuela en este caso. Y me decías que con nueve años ya estabas ahí metido un poco en el asunto. Cuéntanos. Pues nada, lo que te contaba antes, ¿no? Nosotros, he sido de familia siempre de restaurantes, ¿no? Y nada, le cogíamos ahora la cocina. Él me decía, yo me crié también con mis primos. Mis primos habían un restaurante, casualmente sí mexicano, pero era un mexicano no tan tradicional como nosotros. Sino un mexicano texmén, un mexicano más americano. Y nada, nos íbamos adaptando también un poco al paladar de aquí. Claro, la cosa cambia, ¿no? Sí, la otra cosa cambia. Entre materiales, que no es un mexicano mexicano también por temas de materia prima. Hombre, por supuesto, eso está claro. Esto lo dejamos así, le vamos dando vueltitas, Dani. Le vamos dando vueltitas. Venga, pues dale ahí un par de vueltitas para que no se nos queme el pollo. Ahí lo tenemos. Es un plato que sale mucho, este, Dani. Es uno de los tres primeros que más salen. Qué rico, la verdad que huele muy bien. Oye, materia prima de aquí, la cebollita, los pimientitos de la palma, ¿no? Sí, los pimientitos de la palma, sí, señora. Hombre, por supuesto, hay que utilizar los productos de la tierra. Daniel. Daniel, apasionado de la cocina, ¿qué edad tienes ahora, Daniel? 25 años. 25 años y dice que ya con 12 ya empezó a ir un poquito en los fogones, ¿no? Ya empezó con los fogones, sí, señor. Tela, recorrido, podríamos decir. Sí, yo me fío entonces hoy de comer aquí en este restaurante, que Daniel tiene un recorrido. Daniel, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a enseñarles ya el pollo por aquí hecho, porque eso requiere de su tiempo en la plancha. Aquí ya lo tendríamos terminado. Ya lo tenemos en historia. Y ahora vamos a empezar a montar la chimichanga, que me encanta, me fascina. Vamos a ello. Vamos a empezar a montarla, sí. Ponemos el pollito por aquí. Vale. Eso era tortilla, ¿verdad? Sí, esta es una tortilla de trigo, que es la base de la comida mexicana, entre tortillas de maíz y tortillas de trigo. Los mexicanos casi siempre acompañan en desayuno, almuerzo, cena, merienda. Para todo. Para todo. Sí. Para todo, qué curioso. Primero tenemos la tortilla, la teñinamos con un poco de queso. Un poquito de queso. Oye, el queso no falta en ninguna cultura, ¿eh? Tenemos la fritura mexicana. ¿Eso pica? Un poco. Le quita corta. Un poco casi nada, no te preocupes. Vale, vale. No, yo no me voy a preocupar. Cuando lo pruebe me verán la cara de si pica o no, pero oye, buenísimo, va a estar seguro. Todo tiene que ir en el centro, ¿verdad? Todo en el centro, para luego cerrarlo bien. Cerrarlo bien. Ahí lo tenemos. Oye, que no es un plato complicado, es un plato sencillito, que yo creo que todo el mundo podría hacer en casa. Sí. Y lo más difícil. Venga, cuéntanos, a ver, Daniel, ¿cómo es esto? A mí siempre se me sale. Y, mira, hacemos un doble aquí. Hacemos otro doble aquí. Como un sobre, ¿no? Apretamos un poco para que no se te salga nada. Y ya tenemos la chimichanga dorblada. Me encanta. Mira qué bien ha quedado. Vale, ¿y ahora qué es lo que hay que hacer? Y ahora nos vamos a la freidora. Nos vamos a la freidora, que está por aquí. Por aquí. Vamos a rodarnos. ¿Tiene que estar muy caliente la freidora, Daniel? Sí, tiene que estar a temperatura de 200 grados mínimos, ¿vale? Vale. ¿Y cuánto tarda aproximadamente en hacérsela? ¿Cuándo sabemos que está hecha? Sabemos que está hecha cuando está ya dorada, pero tardará dos minutitos como mucho. Son dos minutitos. Vamos a ir moviendo esto un poquito. Espérate que te echo una manita. A ver si... Oye, que luego dicen que ya no meto mano en la cocina. La echas al plato. Aquí me están viendo metiendo mano en la cocina. Que si no se nos quema el pollito por aquí en la plancha. Esto ya está, Dani, para así no apagar el fuego. Ya está, ¿verdad? Sí, ya está ya. Ahí está. Estupendo. Y ya tenemos la chimichanga también ya. ¿Ya está la chimichanga hecha? Ya la tenemos ya. Pero ¿han visto qué rápido? Menos de dos minutos. Maravilloso. Oye, que es que es sencillo de hacer, ¿eh? Y en un momento tenemos ahí un platito diferente en casa. Oye, que a nosotros los canales nos gustan mucho las cosas nuevas y un mexicano nos encanta. Vamos a ponerlo por aquí. Mira qué fácil. Y mira, y no se sale. Quedó ahí bien prensadita, Danián. Si eres una artista. La ponemos por aquí. Ponla por ahí. Y qué toque le falta, que es el mejor toque que se le pone para operarlo. Bañada en queso cheddar. Maravilloso. Bueno, ponemos aquí. Échale queso cheddar, que a mí me encanta. Bañamos en queso cheddar. Yo ya con los cubiertos en la mano, porque... Vale. Ojo, ¿eh? Le ponemos. Y decoramos. Mira, el pico de gallo. Piquito de gallo por encima. Madre mía. Es que es ver el cheddar y a mí se me saltan los ojos, de verdad. Ahí lo tenemos. Espero que no pique mucho, Daniel, ¿eh? No me engañes. Terminamos con guacamole, que me había faltado. Guacamole por ahí. Y terminamos con cilantro. Oye, qué bonito, ¿eh? Y tenemos la chinichanga. Ha quedado estupendo. Voy a probarlo, ¿eh? Voy a probarlo. Espero que no me pique mucho. Yo me fía de ti, ¿eh? Vamos allá. A ver cómo está esto. Y si no me mancho también. A ver, a ver. Cuidado. Es un buen trozo, ¿eh? Maravilloso, hombre. Maravilloso. Buenísimo. Qué duda cabe. Ya sabes. A ver. Que si quieren probar una chinichanga, se tienen que venir hasta Santa Cruz de la Palma. Bueno, muchísimas gracias. Nos iremos hasta ahí. Mastica bien, tranquila y disfruta de ese maravilloso plato mexicano que estábamos salivando aquí nosotros. Una cosa. Dime. O di. Es que justo cuando estábamos haciendo la receta, me estaba aquí confesando, Pedro Machi, si algo no falta en mi casa. Son fajitas. Son fajitas. Pueden faltar millones de cosas, pero fajitas no. Y este hombre te puede dar un recetario de fajitas y de ingredientes que echarle. Ahora me estaba diciendo. Rápido. Rápido. Guacamole, jamón serrano, queso, fajita, la planchita y se lo manden a mí. Eso soluciona cualquier cena, cualquier almuerzo y si quieren ustedes también, cualquier desayuno. Bueno, en fin. Vamos a hacer una brevísima pausa y a la vuelta seguimos con más asuntos muy pendientes del tiempo hoy aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Actualmente Canarias tiene más de un millón de inmuebles, de los cuales el 37% está destinado a la vivienda vacacional. La nueva ley busca reducir ese porcentaje para acabar con las zonas tensionadas, pero ¿cómo es vivir en una de ellas? A continuación, acudimos a uno de los barrios más afectados del archipiélago, aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta en Ponte al Día con todos ustedes y con más historias que contarles, como por ejemplo la de Paco en el Salto del Negro, en las palmas de Gran Canaria. Estamos conociendo hoy cómo elabora esos maravillosos sombreros de cuero. Solo nos faltaba ese resultado final, así que vamos a verlo ya. Atentos. Nos hemos quedado antes, para que recuerden, habíamos hecho todo el corte y ahora vamos a hacer el rebajado, que es lo que ahora mismo Paco nos va a explicar. Con esta máquina lo que conseguimos es que la piel que es gruesa le quitamos un buen trozo y lo hacemos más finita para que se pueda coser con más facilidad. El resultado es este, que le ha quitado un poco para que doble con más facilidad. Se adapta mejor a lo que es la parte doblada del archipiélago. Este sería el resultado final, que ya habríamos hecho todo ese rebaje y aquí hemos hecho algo más. Ahí se le dio pegamento para que el acabado sea más fino, para que quede mejor acabado y no se abra la pieza hasta aquí. Nos vamos a la máquina de coser para que podamos ver cómo se termina ese pedazo de sombrero. Pero venga, te sigo. Te seguimos, vamos a la zona de costura. Y Paco, una pregunta, este material, lo que es el cuero, ¿de dónde viene? Normalmente toda la piel nuestra viene de península. Toda la piel es nacional porque aquí las curtidoras, o sea, de hecho no hay ninguna curtidora. Una vez esto, lo tenemos aquí así, cortamos las hebritas para que sea un acabado decente. Sí. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a dar la forma. Esto es lo que sería el casco del sombrero. Es un trabajo que tú lo ves, que es fácil de hacer, ¿no? Pues luego resulta que no es tan fácil de hacer. Es fácil de hacer después de 40 años. Exacto. Cada maestrillo tiene su librillo y por la fuera es el artesano. Claro. Claramente. Esto lo que vamos a hacer, en este caso lo que vamos a hacer, es pegar esto aquí, coserlo aquí. Lo que se llama el ribete. Sí. Ahora aquí, que la costura que está aquí justo en el centro, esta iría a la muesca esta de aquí. Tiene que coincidir y lo vamos a montar así. O sea, tienes que echar un ojo arriba, un ojo abajo, un ojo arriba, un ojo abajo, porque tiene que coincidir perfectamente. Y aquí tiene usted su pachorro canario. Pues señoras y señores, ya hemos aprendido a hacer un pachorro canario y yo me voy con este. ¿Qué les parece? Nos parece que te queda genial. Sí, la has jugado con la camisa. Pocas cosas le quedan mal a David. Bueno, lo cierto es que Paco es todo un maestro y que espero que muchos espectadores y espectadoras quieran tener un pachorro de estos en casa y que acudan a nuestro artesano de hoy. Seguimos avanzando con más asuntos. Abril ya sabe a romería en nuestro archipiélago. Hoy nos vamos a ir hasta el colegio público Teófilo Pérez en Tegueste. Llevan 45 años participando en la tradicional romería y hoy nos han abierto las puertas de este colegio para conocer cuáles son los preparativos de la carreta. Hasta allí nos vamos, Naomi Vera. Sí, quedan nada más y nada menos que 18 días para que se celebre, como no, pues la romería de Tegueste. Y nosotros hoy nos hemos venido hasta el colegio Teófilo Pérez. Estoy acompañado por Humberto, el director, porque aquí ya están poniendo a punto la carreta. Pero desde luego que sí, llevamos ya meses, muchos meses trabajando en esto. Estamos viendo precisamente el motivo de la carreta de este año, que es precisamente la radio. Este año toca la radio, es decir, son muchos años ya. Creo que la radio cumple 100 años. 100 años. 100 años, que son muchos, son muchos años. Y esa fue la razón. Aparte de eso, lo enganchamos con la radio escolar del cole, donde tenemos la radio escolar. Y eso fue lo que nos motivó a tener este año esta carreta dedicada a los 100 años de la radio y a todos aquellos aparatos de radio que nos hicieron compañía, o le hicieron compañía a muchas familias, muchísimos años. Totalmente, Humberto. Al final, lo bonito de todo esto es que se involucra todo el colegio y, por supuesto, todos los alumnos que durante meses van preparando la carreta. Se involucran alumnos, se involucran familias, se involucran las maestras y los maestros, se involucra el personal del comedor, las limpiadoras, la conserja. Aquí todo el mundo que entra por el colegio se dedica al pegue de granos, ayuda, nos ayuda a montar la carreta, nos ayuda con las maderas, con las chapas. Todo el trabajo es de comunidad. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Humberto. Y ya precisamente lo han escuchado, el pegue de granos, que es precisamente lo que están haciendo en estos momentos. Pues este grupito de alumnos que tengo precisamente por aquí, voy a pasarme por aquí. Fíjense el trabajo que están realizando, llevan meses haciéndolo para conseguir este resultado que les estábamos mostrando. Pero yo le voy a pedir a Diego que me acompañe para que me explique precisamente cuáles son, vente conmigo, Diego, las semillas que utilizan este año para la carreta, que las tenemos precisamente aquí, ¿verdad, Diego? Son muchas, por lo que veo. Sí. Y esto, vamos, lo que hace tener tantas semillas es saber exactamente los colores que podemos utilizar en los paneles. Porque aquí no se utilizan colores, solo semillas, ¿verdad? Sí. Venga, ponte tú por aquí para que me expliques los diferentes granos de semillas que tenemos. Porque, por ejemplo, si queremos utilizar el blanco, ¿qué podemos utilizar? El arroz. El arroz, por ejemplo. ¿Y para el negro? ¿Para el color negro? La beluga. Por ejemplo, tenemos también aquí el sésamo negro, también lo podemos utilizar. El arroz negro. El arroz negro. ¿Y para el azul, que es un color muy complicado? La amapola. La amapola, porque, claro, no existen semillas de color azul, ¿no? Entonces hay que buscar un colorcito similar. Y todo esto lo vamos pegando poquito a poco, ¿no? Sí. Venga, pues vamos para allá, porque precisamente, como dice en este cartel, grano a grano, nuestra carreta decoramos. Y eso es lo que precisamente vamos a ver con los chicos y chicas del Colegio Teófilo Pérez. Me vuelvo de nuevo por aquí. Porque aquí hay que tener paciencia para pegar granos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan? A ver, cuéntenme. Llevamos mucho tiempo con esto. Un mes, por ejemplo. Un mes, por ejemplo. ¿Cuánto pueden tardar, por ejemplo, en terminar esa letra? Una semana perfectamente, o días. Días, semanas. Y me imagino que dependerá, ¿no?, del panel que estén haciendo. A lo mejor los detallitos más pequeñitos se hacen más rápido, pero los paneles grandes se tarda más. Sí. ¿Y qué es lo que más les gusta, por ejemplo, de preparar la carreta todos juntos? Pegar semillas, estar con los amigos. Por supuesto, porque al final lo bonito de esto es que lo comparten todos juntos, ¿verdad que sí? Sí. Por supuesto que sí. Pues chicos, yo me quedo por aquí con los niños y niñas del Colegio Teófilo Pérez. Y ya han visto que esto va de generación en generación. Aquí tenemos a los más granditos, pero es que también los más pequeños del cole. empiezan, como no, a pegar también sus primeras semillas y en unos minutos nos vamos también con ellas. Y que no se pierda, Naomi, que no se pierdan esas tradiciones. Muy poquito queda ya para esa romería de Tegueste que ustedes no se pueden perder si están en la isla de Tenerife. Bueno, del norte de Tenerife nos vamos hasta el norte de la isla de Lanzarote, porque seguimos recorriendo el archipiélago poniendo en valor lo nuestro, lo de toda la vida. Como por ejemplo, ese yogur de leche de cabra 100% natural que elabora Sandra González y que creo yo que a esta hora, Rosy Polín igual ya se lo ha terminado. ¡Rosy! Muy buenas tardes, sí, sí, ya corazón, barriguita llena, corazón contento. Después de comerme ese yogur, ya vamos a saber cómo se da ahora. Sandra, ¿por dónde comenzamos? Que eres tú la que conoce todas estas máquinas. A ver, comenzamos siempre por la recepción de la leche. Recepcionamos la leche. O sea, la leche llega aquí. La leche de la ordeñadora llega al tanque frío, en el tanque frío la pasamos por manguera hacia el pauterizador. ¿Hacia aquí? Esta máquina de aquí. ¿Hasta qué temperatura coge? El pauterizador es sobre los 85, 90 grados, más o menos la tengo yo para pauterizar lo que es la leche de yogur. Vale, bien. Una vez que ya la tengo, ella sola, una vez que coge los 85, 90 grados, ella misma ya después me la enprime y me la saca a la temperatura que yo necesito para después empezar ya a trabajar con el yogur. Bien, pues venga, vamos a ver ese, a ver cómo se elabora el yogur. No me lo puedo creer, Sandra, que esto sean las pegatinas, bote, que esto se hace a mano. El yogur natural de montaña de Aria se hace a mano. A mano, aquí casi todo, todo, todo lo que se hace a mano. Por eso era tan importante ver a las cabras, porque si las cabras no tendríamos este yogur natural tan bueno. Bueno, explícame, a ver. Vale, Rosy, pues nada, una vez que ya tenemos la leche en su temperatura y demás, ya hemos conseguido llevarla a la temperatura que queremos para fermentarla, para después pasar el proceso lo que es llenar los tarritos con la jarrita. ¡Guau! Así, sin nada, o sea, no tiene ningún... Sin fermento de leche y fermento de lácteos, nada más. Y ya está, por eso es tan sano este yogur natural, ¿no? Claro, en este caso, según va a llenando... ¿Pero cuántos botes haces al día? Pues depende. ¿Sí? Depende, pues, la... ¿Cuántos más o menos? Pues unos 60, 70 tarros de yogur, no diarios, pero cada dos o tres días. ¿Se puede decir que este yogur vamos a sacar uno y le vamos a poner... ¿Puedo? Sí, claro. Sí, vamos a sacar uno y le vamos a poner la pegatina y todo para que la gente vea que es a mano todo el proceso. ¿Se puede decir que es un producto gourmet, no? Pues se puede decir, porque lo hago yo con mucho amor. Por otro lado, Sandra, que estamos en directo y ahí no me la gente lo vea. Claro que sí. No sé si me va a quedar derechito, Rosy. Bueno, venga, si lo ven torcido, ya saben que fue el que hicimos aquí, ¿eh? En algunas tiendas. ¿Dónde lo podemos comprar este fantástico yogur? Pues lo puedes conseguir en varios sitios. Tiene lo que es la tienda de Macur aquí en Arrieta, supermercado de Arrieta. Los pares también lo consigues. En las tiendas de Chacón, Roper. Hay diferentes sitios. Borcán, Fuyentía, varios sitios que lo puedes conseguir. Bien, perfecto. Ya saben, y de aquí, porque esto está caliente, caliente. ¿Dónde lo metemos? Esto después va a la incubadora, que es la otra zona, que es ya en la zona de elaboración. Y ahí lo mantienes unas 6, 7 horitas a 45 grados, que es la temperatura. Y listo para consumir. Y listo para consumir. Oye, enhorabuena de verdad, enhorabuena por este grandísimo trabajo y por conservar y sacar provecho, pues, de una de nuestras tradiciones de toda la vida, la leche de cabra. Muchísimas gracias, Rosy. Así, ya lo saben. Buenísimo, sobre todo eso, poner en valor a nuestra ganadería, a nuestras maestras queseras y, en este caso, a esa maestra del yogur de cabra desde la isla de Lanzarote. ¿Avanzamos? Sí, vamos a poner el foco en el tiempo que nos tienen hablando solo, sobre todo estas fuertes rachas de viento y el oleaje. Para ello, ya contamos con nuestro meteorólogo y ambientólogo, David Gómez. ¿Cuál es la previsión? Muy buenas tardes. Pues, sí, la previsión para las próximas horas. Se espera que ese viento y ese oleaje vaya mejorando un poquito, aunque todavía tengamos algunas rachas intensas. Pero lo que sí va a aumentar serán las temperaturas y la calima, que en las próximas horas y ya de cara mañana se extenderá por todo el archipiélago. Vamos a verlo con los mapas porque ya ven que esos colores rojizos, incluso violetas, aparecerán por algunos puntos del archipiélago. Las islas occidentales, sobre todo, noroeste de la Orotava en Tenerife, también por el sur, por la capital de Tenerife, también por zonas del sur de La Gomera, sur del Hierro o sureste de La Palma. Por aquí las temperaturas pueden llegar a los 30 grados, incluso puntualmente 33, 34 grados, temperaturas prácticamente de verano, con viento que en algunos puntos todavía será algo intenso. Recordamos que estamos en alerta por incendios, así que están las condiciones idóneas para que estos incendios puedan provocarse de forma más contundente. Entonces vamos a tener precaución en las próximas horas y todavía en las próximas jornadas porque esta situación parece que va a ser permanente durante toda la semana. Ya ven que los cielos van a permanecer prácticamente despejados en todas las islas occidentales, pero La Calima aparecerá, sobre todo por el sur y sureste de las islas, ya que esas concentraciones pueden ser un poquito mayores, pero aparecerá prácticamente por todas las islas. En cuanto a las islas orientales, la situación será muy similar, ya ven que esos cielos serán totalmente despejados, pero con La Calima muy presente en todas las islas, en todos los municipios, por lo tanto, algo de peor calidad del aire. Ya ven que esos colores por las islas orientales serán incluso superiores, llegando a los 35 grados en algunos puntos de interior de Fuerteventura, también en zonas interiores del sur de Gran Canaria, con esos valores plenamente de verano, ya que La Calima tendrá una sensación de bochorno, de prácticamente de julio. Con ese viento de noreste, que también podría resiar del este, trayendo todo ese polvo en suspensión, y el mar, que estará un poquito algo más calmado ya, con olas que se esperan que sean entre 2 y 3 metros. Como ven, las temperaturas en las capitales también rondarán los 30 grados, por lo tanto, no se librarán prácticamente ninguna zona de las costas de las islas. Ya ven, situación de calor, situación cálida en las próximas horas, por lo tanto, vamos a ver los avisos que vamos a tener para las jornadas de mañana, ya que se esperan que esas temperaturas sean tan intensas que La EMET ha activado los avisos en prácticamente todas las islas, excepción del Hierro o norte de Tenerife. Pero ya os digo que esas temperaturas serán cálidas en todos los puntos. Temperaturas que pueden llegar hasta los 34 grados, pero como les comento, Pedro Wendy, seguramente en algún punto puede ser superiores. Son situaciones un poquito anómalas para esta época, porque no se esperan esas temperaturas para esta época del año, y ya ven que vamos a estar en pleno verano. Se adelanta el verano. Se adelanta un poquito. Hay que recordar que estamos en el mes de abril. Gracias, David. Estos son los datos, esto es lo que nos espera para las próximas horas, pero ahora vamos a buscar la imagen en este momento. Volvemos hasta el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí los vecinos han pasado una noche complicada, una noche de auténtica pesadilla. El fuerte oleaje llegaba hasta el paseo marítimo de ese barrio, y además también entraba con fuerza Ylenia Santana hasta las propias casas. Si continúan en el barrio marinero de San Cristóbal, los vecinos trabajando para poder reparar esos daños que anoche dejaba el fuerte oleaje. Ahora mismo nos encontramos nosotros, muy buenas tardes, con Ramón. Ramón también vecino, que además antes le veíamos ayudando, ¿verdad?, a uno de sus vecinos. Desde las 3 de la mañana. Entiendo que no han pegado ojo en toda la noche. No, lo tengo pequeño, pero creo que ahora lo tengo mucho más pequeño. No hemos pegado ojo, no hemos pegado, ayudando a los vecinos y atendiéndonos a todos, porque es lo que hay. Ramón, nos contabas que principalmente hay un problema, y es que lleva mucho tiempo el ayuntamiento intentando buscar una solución. Este muro incluso quedó destrozado antes del oleaje de anoche. ¿Qué es lo que piden ustedes? Pedimos, en primer lugar, de que el nivel del agua, como se sabe, va subiendo. El Sofía, pues nos va atropellando hacia adentro. Nos va, como que nace un embudo, y lo que hace la mar es reventar aquí. Y lo que hace es que nos está haciendo mucho, mucho, mucho más daño. Yo llevo aquí 67 años viviendo, y yo creo que es uno de los temporales más grandes que hay. Esto no está preparado para soportar nada de este calibre. Esto, como están viendo, quieren repararlo, y están los hierros aquí ya puestos, y están oxidados. Dentro de cuatro meses, aunque lo hagan nuevo, el óxido lo volverá a tirar. Y lo volverá a tirar, y todo lo que haga el mar tiempo este lo va a tirar. Lo mejor, unas escolleras semisumergidas, según lo han hecho, para proteger la pista, para proteger el muelle de las Palmas, que ahí están hechos, la laja también lo hicieron. Aquí somos personas, y deberíamos estar más protegidas que lo que es los coches, los coches y el tránsito. Vale, estamos en el peligro de que mire, si quieren verlo... Ha quedado, fíjense ustedes, ahora mismo estas piedras alcanzaron... Que ya salgan de casa, acudir a... Cuando ven una mala para poner una puerta y que me llegue una piedra de estas calibres, bueno, te imaginas lo que pueden pasar. Ramón, gracias por atendernos. Nosotros vamos a seguir también con otro vecino. En este caso, muchas gracias. En este caso, José Miguel. José Miguel, buenas tardes. Sabemos que en San Cristóbal llevan mucho tiempo pidiendo unas mejoras, ¿verdad? Porque por lo general también siempre hay desperfectos en el barrio. Siempre hemos sufrido el primer desperfecto aquí, que se nos dio el paseo, nos lo han arreglado perfecto. Ha quedado maravilloso, pero no nos ha reforzado lo que es el muro. O sea, porque el barrio tiene un problema muy grande. He oído a Ramón comentarlo. Todo lo que crezca al Sofía, todas las mejoras que tenga de collera, la avenida marítima, como esto que se hizo aquí por la carretera, que se hundía, que era necesario hacerlo, perjudica al barrio porque las corrientes marinas cambian. ¿A dónde va a parar todo esto? Frente al barrio San Cristóbal. Hay un proyecto que se quedó ahí de Ciudad del Mar, no te puedo decir los años, se ha quedado ahí estancado, que es una collera sumergible. El barrio, son gente humilde, trabajadora, pero hay que prestarle un poquito de atención. Se necesita sobre todo para que no siga pasando eso, José Miguel. Muchas gracias por habernos atendido. Como ven, continúan aquí, como decimos, los trabajos para mejorar los desperfectos que anoche causó el mar. Así que vamos a seguir muy pendientes de lo que pasa aquí, en este barrio marinero de San Cristóbal. Sí, seguiremos de cerca también, Ilani, agradecer a los vecinos que nos hayan abierto las puertas de sus casas, que nos hayan atendido tan agradablemente para contarnos y para contarles a ustedes, en definitiva, en casa lo que han tenido que pasar en esta avenida, en este temporal marítimo de la pasada madrugada. Nosotros seguimos avanzando con más asuntos y vamos a hablarles de un proyecto que está llevando a cabo, que ha puesto en marcha la ONG, Cooperación Internacional en Canarias. Se trata de una iniciativa a través de la cual jóvenes voluntarios de Canarias llevan a cabo labores de mantenimiento y también de conservación de viviendas, además de acompañamiento a nuestros mayores. Y por eso nos vamos a ir hasta Casa de Pablo, es un tinerfeño al que le han realizado una reforma integral y que conoce en primera persona este proyecto, esta iniciativa. Con él está ya Arquiñi Águila. Sí, nos hemos venido ya aquí. De hecho, hemos empezado un poquito por la azotea, porque primero quiero que vean todos los arreglos que se le ha hecho a Pablo en su casa, porque era una casa que prácticamente estaba en ruinas, o sea, se tenía que haber ido de ella y luego ya vamos a estar con ella para que él nos cuente un poquito más de esa parte emocional. Entonces, primero queremos hablar con Jaime, porque tú eres el coordinador de Cooperación Internacional, de la importancia de cómo nace este proyecto tan importante, porque arregla la vida de una persona en dos partes. Primero, puede seguir viviendo en su vivienda y por otro lado, se les acompaña, que es algo vital. Pues sí, la verdad que desde Cooperación Internacional siempre hemos querido estar ahí donde nos necesitan. Y las personas mayores, desgraciadamente, nos necesitan y ahí estamos. Uno de los proyectos donde nos sentimos más orgullosos es precisamente este, que en la isla de Tenerife, en Gran Canaria, también en La Gomera, pues llevamos a cabo. Que es precisamente el de rehabilitar sus casas y también acompañarles. Esta en concreto, además, requería una rehabilitación en profundidad. Es que los servicios sociales se iban a llevar a Pablo de aquí. Pues sí, Pablo que lleva viviendo aquí más de 70 años, está casada de sus padres, con lo cual pueden estar cerca de los 100 años a lo mejor, pues estuvo a punto de tener que marcharse, porque su casa estaba apuntalada, entraba agua, bueno, era un desastre. De hecho, nosotros tenemos imágenes que las estarán poniendo ahora de cómo se fue produciendo esa reforma. Pues sí, fue duro, fue bonito también. Más de 40 voluntarios participaron a lo largo de diferentes fases en la rehabilitación de la casa y hoy en día, pues Pablo puede vivir en una casa digna, además con el acompañamiento de muchos voluntarios. ¿Cómo se elige a ese voluntario? No, perdona, ¿cómo se elige a ese beneficiario? Claro, pues nosotros principalmente a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. Ellos son quienes nos dicen qué personas, qué familias necesitan nuestra ayuda. Nosotros acudimos con nuestros voluntarios sobre todo y nuestras ganas de ayudar a colaborar en todo aquello en que el ayuntamiento nos dice. De hecho, ya me voy a ir con uno de esos voluntarios porque, como decíamos, fueron más de 40, es que han sido tres años rehabilitando esta casa. Alejandro, tú fuiste una de esas personas que estuvo aquí, pico y palar, nunca mejor dicho. Así es. ¿Cómo fue? Porque, como decíamos, estaba, que se caía, se empezaron a sacar muchísimos escombros, ¿no? Fue complicado. Sí, así es. Como dijo mi compañero, éramos prácticamente 40 voluntarios y aquí donde nos situamos, en la azotea, pues tuvimos que levantar el suelo porque estaba destrozado, entraba agua y éramos... Filtraba y entonces tuvieron que ponerle este protector. Sí, así es. Y una vez que íbamos quitando todo el destrozo, pues entre un grupo íbamos quitando los escombros, cargábamos los sacos y fue un trabajo muy duro, muy duro, pero a la misma vez... Gratificando. Exacto, sí, así es. Ya que éramos un grupo y nos lo pasamos bien porque ayudamos a Pablo y eso nos ayuda y a la misma vez, pues, trabajamos en equipo y aprendemos a saber que hay gente que necesita nuestra ayuda. Entonces, si nos piden ayuda, ellos pueden saber que nosotros siempre estamos. Qué bonito. Me he quedado callada porque la verdad es que es emocionante ver cómo tanta gente participa en esto y, bueno, veíamos y hablábamos de la reforma, pero en ese tiempo se le hizo acompañamiento, pero después también. Así que ahora vamos a estar en un ratito también con Pablo y otro voluntario para hablar precisamente de eso. Luego seguimos conociendo esta historia y, sobre todo, esta labor tan solidaria y de acompañamiento también a nuestros mayores que lleva a cabo esta ONG Cooperación Internacional. Luego volvemos hasta allí. Momento para abrir nuestro espacio dedicado a la salud y, en este caso, vamos a hablarles de algo que cada vez se pide mucho más en la farmacia. Les hablamos de las fórmulas magistrales. Se trata de esos medicamentos especializados a pacientes individuales y quiero que se fijen en el siguiente dato porque esto de las fórmulas magistrales se remonta a la mitad del siglo XX. Fíjense, justo en esa fecha, en esta época, este tipo de fabricaciones representaba hasta un 60% del total. Pero los cambios en la medicina, sobre todo en la legislación, hicieron que este dato descendiera. Pero surge un nuevo elemento. Hablamos también del desabastecimiento de algunos medicamentos. Fíjense que en el año 2021, desde el año 2021, se ha producido un aumento de las incidencias en este sentido, llegando incluso hasta más del 150% con 403 medicamentos afectados. Y en este contexto, la formulación magistral vuelve a jugar un papel fundamental. De eso vamos a hablar hoy. Wendy, yo te voy a dejar por aquí porque de todo ello ya hablamos ya con nuestra farmacéutica, con María Jesús Oliver. María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, quizás esto puede ser un recurso desconocido, pero muy práctico. Es como volver un poco a los orígenes más remotos de la farmacia, ¿no? Sí, exactamente. Antiguamente los medicamentos se fabricaban así, el farmacéutico con una prescripción médica fabricaba para cada paciente el medicamento según los principios activos y la cantidad que el paciente necesitaba. Es verdad que hoy en día, con tantos desabastecimientos, muchas veces puede ser una solución bastante útil, siempre y cuando el principio activo esté disponible, claro. De todo eso vamos a hablar a continuación. Para aquellos que tengan dudas o no les suena este concepto, María Jesús, ¿qué es exactamente la formulación magistral? Pues la formulación magistral es un medicamento hecho a medida para cada paciente, en donde los principios activos y la dosis está hecha específicamente para la persona, como antiguamente, vaya, que se hacían así. Es como quien va a un sastre para hacerse un traje a medida, ¿no? Pues sí, sí, es el traje a medida de los medicamentos. ¿Y en qué casos podemos utilizarla? No sé si podemos utilizarla para tratar todo tipo de patologías o hay unos casos concretos. Pues mira, prácticamente todas las patologías se pueden solucionar con una fórmula magistral. Es verdad que donde más se utilizan es en pediatría y en dermatología, aunque también en oftalmología se utilizan bastante. Me atrevería a decir que en pediatría es donde más se utiliza, porque hay muchos bebés con reflujo y no hay ningún omeprazole en el mercado que pueda darse a esos bebés. Entonces, mediante la fórmula magistral se soluciona este problema, que aquí en Canadá además es bastante común que los niños pequeños tengan reflujo. Y en el caso de la dermatología también, ¿para tratar la psoriasis, que es una patología bastante común? Sí, aparte de la psoriasis, que se formulan bastantes cremas para la psoriasis, también para cremas para manchas se formulan también bastante, incluso antiparasitarios, para hiperkeratosis. Dermatología puede ser también otro de los campos que más se utilizan. Nos ha llamado la atención también que se utiliza esta formulación magistral para los cuidados paliativos, ¿no? Es para hacer un poco también ese equilibrio, ese balance entre el dolor y el estado de lucidez, ¿no, María Jesús? Claro. Bueno, como te digo, las fórmulas magistrales son tan eficaces y tan útiles que en prácticamente todos los campos de la medicina se pueden utilizar. En el caso de los cuidados paliativos es bastante útil porque podemos intentar, o sea, el médico puede intentar llegar al equilibrio entre lo que es calmar el dolor y el estado de lucidez del paciente, que muchas veces se ve mermado por tanto antiinflamatorio y tanto medicamento. En cualquier caso también esto puede ayudar a complementar, digamos, el efecto de algunos medicamentos industriales, ¿no? Sí, claro. A ver, ahora mismo yo creo que es imposible que el medicamento industrial no existiera porque también cuesta mucho menos, pero hay patologías que resulta realmente útil que se haga una fórmula magistral, siempre y cuando el médico lo considere porque siempre tiene que ser bajo receta médica, claro. Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto, pero claro, seguramente muchos en casa se estarán preguntando, pero ¿dónde se fabrica esto? Igual se les viene a la cabeza, pues a lo mejor un grupo de farmacéuticos en una habitación pequeñita con sus batas, con unas gafas, mezclando pócimas. Bueno, no es del todo así, pero tiene algunos rasgos similares, lo vamos a descubrir desde una farmacia en Santa Cruz de Tenerife, Naomi. Sí, nos hemos venido precisamente hasta el laboratorio de la farmacia El Negrito en la capital de Inerfeña, estoy ya acompañada por Juan, porque precisamente, Juan, queremos conocer cómo se elaboran este tipo de fórmulas magistrales. Bien, las fórmulas magistrales son un medicamento individualizado que se hace para un paciente determinado y el médico lo prescribe con una receta médica y se elabora por el farmacéutico en el laboratorio de formulación. Aquí estamos viendo diferentes tipos, ¿hay muchos tipos de fórmulas magistrales? Sí, depende de la forma farmacéutica, podemos variar desde cápsulas, soluciones, jarabes, soluciones de alcohólicas, hay un montón de fórmulas distintas, que varían un poquito de lo que el médico quiera en cada momento. ¿Cuántas fórmulas magistrales se pueden hacer aquí en la farmacia El Negrito? Al mes unas 1.500 fórmulas. 1.500 fórmulas, ¿y hay demanda, Juan? Sí, y cada vez más, cada vez más por problemas de desabastecimiento, por médicos que quieren adecuar las dosis o la vía de administración a niños, que no hay comerciales, y también nuevos fármacos que salen. Precisamente me gustaría quedarme con esto último que nos has comentado. ¿Pueden llegar a jugar las fórmulas magistrales un papel fundamental, un papel importante a la hora del desabastecimiento de algunos medicamentos? Sí, en muchos casos nosotros tenemos la disponibilidad del principio activo, pero ese medicamento no está, o sea, como tal, como medicamento comercial, no está. Entonces, nosotros somos capaces de elaborar, tanto en cápsulas, como en jarabes, como tal, ese medicamento. ¿Y cómo podemos, en este caso, saber si podemos elaborar una fórmula magistral? Hombre, siempre las fórmulas tienen, para poder hacer una fórmula, tiene que estar, a ver unos estudios de estabilidad, a ver un procedimiento para poder realizarla. Entonces, normalmente el médico se suele poner en contacto con nosotros para ver si es posible realizar ese medicamento. Pues, Juan, muchísimas gracias de verdad por atendernos y ya precisamente lo han escuchado. El papel fundamental que pueden, pues, jugar precisamente estas fórmulas magistrales a la hora, sobre todo, del desabastecimiento de algunos medicamentos. Gracias, Naomi. Esa es alguna de sus ventajas. Al final, también, muchas veces lo decimos aquí en Puntal Día, volver a los orígenes, a lo tradicional, puede servir de mucha ayuda. Pero, claro, como todo en la vida, hay aspectos positivos y aspectos negativos. María Jesús, esto también de la formulación magistral tiene ventajas e inconvenientes. Vamos primero con esas ventajas. Sí, claro, como hemos hablado, como todo, hay ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, aquí vamos a poner las ventajas principales, como comentaste, pues, con el desabastecimiento, que en muchos casos, siempre y cuando el principio activo esté disponible, se puede hacer la fórmula. Porque es verdad que el tema de los desabastecimientos en muchos pacientes es bastante grave, porque el paciente necesita ese principio activo. Luego, otra ventaja para mí, pues eso, lo que hemos hablado antes, lograr el equilibrio entre todos los principios activos, que el médico considere que va a paliar ese problema. Y luego, la otra de las ventajas es que son únicos, específicos, en función del paciente. Claro, es lo más específico que existe, como hablábamos antes del traje a medida, pues esto es igual, no hay nada más específico que en muchos casos, el medicamento industrial nunca puede ser tan específico. Es más genérico, ¿no? Es para tratar, bueno, pues a todo tipo de pacientes, independientemente de sus características. Exactamente. Vamos con los inconvenientes, que también los tienen, esta formulación magistral. Al final, esto es un poco, digamos, María Jesús, hablando llanamente, es un poquito más artesanal, y lo artesanal también cuesta más. Bueno, hombre, para mí, desde luego, que las ventajas ganan las desventajas, pero es verdad que las desventajas, una de ellas es que es más caro, porque el coste de producción, evidentemente, es mayor. El doctor, precisan siempre de receta médica, con lo cual, tienes que ir al médico, que te lo recete, y luego ir a la farmacia y a que te lo hagan. Pero vamos, para mí son muchas más importantes las ventajas que tiene que las desventajas. Que las desventajas. Otra de las desventajas, también para ampliar un poco el contexto sobre este asunto, sobre la formulación magistral, es que no todas las farmacias no la pueden elaborar, no la pueden dispensar. Sí, a ver, la accesibilidad a estas fórmulas magistrales es verdad que es más difícil que al medicamento industrial, que lo tienen todas las farmacias, pero siempre hay, siempre hay una farmacia más o menos cercana que lo puede fabricar. Que puede recetarnos esa formulación magistral. Bueno, pues ahí lo tienen, ese es el balance de las ventajas y los inconvenientes de esta formulación magistral, que podemos pedir en la farmacia, siempre y cuando antes nos la recete nuestro médico de cabecera. Pero tenemos más dudas sobre este asunto. Mara Jesús, vamos a volver nuevamente a la mesa, porque ya sabes que también en esta sección de salud, dedicada al aspecto de la farmacia, también recogemos las dudas de nuestros telespectadores, que nos hacen llegar a nuestro programa, para que arrojes un poquito de luz también en este sentido. Vamos con esa primera cuestión que nos llega hasta la redacción de Ponte al Día. Dice, ¿es fiable un medicamento hecho mediante formulación magistral? Ahí está esa pregunta. Por supuesto, es más que fiable. Es más, la formulación magistral está totalmente regulada y tiene un real decreto específico para ello. Y tanto el médico como el farmacéutico tienen que cumplir esas leyes rajatabla. Totalmente fiable. Bueno, pues esa era la cuestión que nos había llegado desde los telespectadores. Entonces, resuelta la duda, María Jesús, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Ponte al Día, resolviendo, como digo, todas esas dudas que tengan que ver con cuestiones de salud. A esta hora, 1 y 19. Wendy, seguimos con más asuntos. Así es, continuamos con mucho más asuntos. Nos quedan muchos temas que tratar aún en Ponte al Día. Ya saben, les estamos acompañando hasta las 2 y media. Y en nuestro afán por encontrar lugares de ensueño en el archipiélago, hacemos parada en el barrio de San Juan, en el municipio de Teldez. Allí vamos a visitar una de estas tiendas de aceite y vinagre de toda la vida, que cuenta con más de 100 años de historia. Sí, esas tiendas que marcaron una época y que además fueron refugio y también, sencillamente hablando, pues sirvieron de abastecimiento para tantas familias canarias. Descubrimos este lugar de la mano de Isaios Santana. Sí, hoy tenemos el privilegio, y podemos decir privilegio, porque es una de las poquitas tiendas que hay, que antes era desconocida, de aceite y vinagre. Sí, aquí en Teldez, bueno, aquí en Teldez Pimpa, yo creo que es la única, ¿no? Ponte por aquí. En San Juan soy la única. Y en Teldez, ¿hay poquitas o ninguna? Hay pocas, hay poquitas. Ponte por aquí si quieres, porque aquí encontramos de todo, por eso, desde detergentes hasta comida, ¿no? Sí, sí, hay de todo, de todo, un poco. Lo que es pequeñita la tienda, entonces, pues, nos adaptamos a los espacios. Claro, y es que antes era una casa, ¿pertenece a una misma vivienda? Está así, toda la vida tienda, toda la vida. Porque tiene más de 100 años. Sí, ¿cuántas historias y vivencias pueden haber aquí, eh? Muchísimas. Tú la heredaste de tu familia. Yo la cogí de alquiler. Y luego, con los años, pues, la compré. Y ahora, fue bueno, soy la dueña. ¿Y cuánto tiempo llevas tú con la tienda? Eh, 43. ¡Uh! O sea, de esos 100 años, casi la mitad. Eh, sí. Sí, sí. El tiempo pasaba volando, te acabas de dar cuenta. Sí, sí, yo. ¿Cómo son los clientes que vienen a este tipo de tienda? Porque yo creo que eso es muy entrañable. ¿Son de lo, me lo apunta? Eh, bueno, ahora con el, con eso de la tarjeta, ya no se apunta casi nada. Pero bueno, siempre a alguien le falta 10 céntimos, lo que sea, y uno dice, ah, mira, ya me lo dejé en otro momento. Y es muy sacrificado, Pimpa. ¿Tú hablas todos los días? Vamos a ver. Es un poco sacrificado para el que no conozca este tema. Porque yo vengo de familia, de tener tiendas, entonces, y de primos y demás. Entonces, pues claro, yo lo llevo en los genes, como se suele decir, pero un poquito, un poquito sacrificado. Pero bueno, en lo que elegí es lo que me gusta y lo hago con gusto. Bueno, aquí vemos algunos clientes, a ver, sí. Sí, es un cliente de toda la vida. Cliente de toda la vida. Ustedes son clientes, señora, disculpe que lo molesta, clientes de toda la vida de Pimpa. Sí. De toda la vida. ¿Y qué diferencia hay entre una tienda como esta, que antes le decían de aceite y vinagre, o de los centros comerciales? Yo prefiero más esta tienda que los supermercados. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque hace años que yo la conozco a ella y ella me da lo que a mí me gusta y ella es buena, buena, buena señora para allá. Ese trato cercano, ¿verdad? Sí. Que se está perdiendo. Es que la gente, la televisión ha dicho, vaya a la tienda de toda la vida. De ahí se le da aceite y no sé qué. Aceite y vinagre. Eso es mi vida. Yo lo digo yo. Usted también, ¿verdad? Sí. Y es lo que había. Y es lo que había. Yo siempre me he comprado a ella siempre. Yo siempre vengo aquí. ¿Usted no lo cambia por ninguna otra tienda? No, yo no. Yo siempre, mientras ella esté, vengo. ¿Y qué compra usted aquí? ¿De todo? De todo, de todo. De todo compro yo, porque ya tiene de todo. ¿Está embutida? Todo, todo, mire, yo esas cosas las compro, todo. ¿Y más cosas? Ay, si hubiera más cosas, más cosas compradas. El espacio es uno de ellos que se ha puesto más caro que ninguno. El supercaso es más caro y ellos tienen pues esa cercanía. Sí. Oye, pues vamos a despedirnos diciéndoles a todos pues que vengan a esta tienda de pueblo, de barrio, que son las que todavía te dan no solo los productos que pidas, sino cariño, atención y cariño, que es lo que hace falta. Por supuesto que sí, siempre, claro que sí. Nuestras tiendas de aceite y vinagre que nos aportan, bueno, pues esa cercanía, ese cariño, esa atención que quizás no podemos encontrar en otros establecimientos. Este tipo de historias siempre van a tener hueco en este programa. Bueno, a esta hora, 1 y 24, nosotros avanzamos a algunos de los contenidos que veremos a continuación aquí en Ponte al Día. Fortalecer y recuperar una actividad económica tradicional y que ha jugado un papel fundamental en la economía de las islas. Ese es el objetivo de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Galdar. Hoy la conocemos un poquito más de cerca aquí en Ponte al Día. Nos hemos venido hasta los caideros de Galdar pues para grabar un oficio muy bonito y que lamentablemente poco a poco va desapareciendo en nuestras islas. Pero gracias a personas como Domingo, que lleva toda su vida dedicándose al pastoreo, pues todavía queda un poco ese halo de esperanza. Hoy en Ponte al Día vamos a conocer también el testimonio de Belén, madre de Christopher, un joven de 28 años vecino de este barrio de Ofra en la capital tinerfeña que tiene un 90% de discapacidad. Lleva nueve meses sin salir de casa y sin ni siquiera poder ver la luz del sol. En tan solo unos minutos se lo contamos aquí en Ponte al Día. Actualmente Canarias tiene más de un millón de inmuebles, de los cuales el 37% está destinado a la vivienda vacacional. La nueva ley busca reducir ese porcentaje para acabar con la zona abstencionada. Pero ¿cómo es vivir en una de ellas? A continuación acudimos a uno de los barrios más afectados del archipiélago aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Vamos a poner un calendario enorme aquí en el plato de Ponte al Día y vamos a ir tachando porque sepan ustedes que quedan tan solo 18 días para la conocida y tradicional romería de Tegueste. Y hoy estamos nosotros muy pendientes de los preparativos desde el Colegio Público Teófilo Pérez. Allí los alumnos ya ultiman todos los detalles para su carreta, que por cierto lleva participando 45 años. Hasta ahí nos vamos, Naomi Vera. Sí, por aquí seguimos en el Colegio Teófilo Pérez en el municipio de Tegueste. Y como pueden ver ahora es el turno de los más pequeños que están pues precisamente comenzando a pegar esas semillas. Porque aquí Rommel esto va pasando de generación en generación y lo bonito también, como no, es que los más pequeños aprovechen y aprendan también pues un poco cómo es toda la elaboración de las carretas de grano. Efectivamente, el Colegio Teófilo Pérez está considerado el granero, como nunca mejor dicho, de carreteros de aquí de Tegueste. Y desde que son muy pequeños, aquí vemos niños de 3, 4 y 5 años, pues aprenden la técnica de pegado de semillas con semillas más grandes, como por ejemplo la judía, la lenteja o la beluga. Y ya cuando van creciendo, van llegando a primaria, les vamos enseñando con esas semillas más pequeñas cuando ya tienen la técnica adquirida. Son muchos años ya participando en la romería con la carreta del Colegio Rommel. Efectivamente, más de 40 años que lleva el Colegio Teófilo Pérez apostando por las tradiciones y por la romería de Tegueste. Y ya desde chiquititos se les ve con ganas, ¿no? Por supuesto, es que hay algunos que también, aparte del trabajo que hacen en la carreta del colegio, están en otras carretas fuera. Así que también... Al final es un mes, bueno, meses, ¿qué mes? Meses, bastante complicados e implicados también. Efectivamente, desde octubre que elegimos el tema, estamos implicados y sacando todo el trabajo adelante para salir el 28 de abril. Nos vamos precisamente, Rommel, muchísimas gracias, a preguntarles a los más pequeñitos que tenemos por aquí, como es el caso de esta guapetona, ¿cómo te llamas? Martina. Martina, ¿y tú estás empezando ya a pegar semillas, como una campeona? Sí. ¿Y qué tal se le da a ver? Pues bastante bien, la verdad. Bastante bien. Oye, ¿qué están haciendo? Cuéntame, Martina, ¿qué es lo que estás pegando ahora? Eh... Semillitas de color negro, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas, Martina? ¿Te acuerdas? Estas son muy famosas. Nos las comemos en el potaje. ¿Tú sabes cuáles son estas? Las lentejas. Las lentejas. O te las comes, o las dejas. Y ya vemos que aquí haciendo, en este caso, unos de los barcos de Tegueste, ¿verdad? Que forma parte también de la tradición. Sí, la verdad. Y ya vemos que a los pequeños, la verdad, les gusta mucho pegar y es bastante divertido ver cómo ellos también siguen la tradición de que nosotros siempre hemos estado haciendo las semillas. Y lo bonito de esto también, mi amor, es que precisamente los mayores enseñan a los más pequeños. Sí, la verdad. Es bastante bonito, la verdad, verlos hacer lo que otros ya han hecho. Por supuesto que sí. Las dejo por aquí para que sigan ustedes preparando, cómo no, pues parte de estos dibujos. Voy a ver si me puedo pasar precisamente por aquí, con los pequeñitos que tengo también por aquí. ¿Ustedes qué tal lo llevan? A ver, cuéntenme. ¿Cómo lo llevan? Bien. Bien también. Bien. Súper bien. Yo los veo a ustedes muy implicados también, ¿eh? Utilizando ahora semillas de qué color? De color marrón. De color marrón. Para hacer lo que es el armazón del barco. ¿Sí, no? Sí. Esto hay que hacerlo muy despacito. ¿Lo están haciendo despacito y con calma? Sí. ¿Sí? Yo los veo a ustedes súper implicados y precisamente Wendy y Pedro los vamos a dejar a ellos para que sigan, cómo no, pues formando parte de las tradiciones de este municipio de Tegueste y no hay imagen más bonita que esta. Fíjense por aquí también a los mayores que ya los vemos con trabajos más complicados, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cuántas horitas llevas aquí, en este caso, con las semillitas de arroz? Pues llevo aquí como media horita. Media horita, madre mía. 25 minutos aquí pegando las semillitas de arroz. Bueno, y lo que queda, ¿no? Sí. Que todavía queda bastante. Todavía quedan 18 días para la romería y lo van a hacer perfecto para que esté ya esta carreta lista. Y nos vamos a quedar precisamente, Wendy y Pedro, con esta imagen. La de los niños y niñas del Teófilo Pérez, pues dejando ya la carreta a punto para el próximo 28 de abril, esa romería de Tegueste. Auténtica implicación, desde los más pequeños hasta los más mayores, con esa romería de Tegueste que va a tener lugar, gracias Naomi, el próximo 28 de abril. Bueno, ya calentando motores para esta romería y también para las que están por venir. Bueno, ya saben que aquí en Ponte al Día una de las señas de identidad es la relación tan estrecha, tan cercana que tenemos con nuestros agricultores y con nuestros ganaderos. Por eso hoy queremos dar un poco paso más allá y nos vamos a ir hasta Galdar para conocer el trabajo de la Escuela de Ganadería y Pastoreo de Gran Canaria. Buscan fortalecer y recuperar de alguna manera también este sector. Además, nuestra compañera Estela Cousillas ha podido salir a pastorear con un grupo de alumnos por la zona de Caideros de Galdar. Vamos a verlo ya. Nos hemos venido hasta los Caideros de Galdar pues para grabar un oficio muy bonito y que lamentablemente poco a poco va desapareciendo en nuestras islas. Pero gracias a personas como Domingo, que lleva toda su vida dedicándose al pastoreo, pues todavía queda un poco ese halo de esperanza. Me imagino que para usted será un entusiasmo que todavía la gente joven tenga interés por este oficio. Sí, es verdad. Sí, es verdad que es un entusiasmo y un orgullo. Que la gente nueva se empeñe y que se pongan a llevar esto en adelante, porque si no ya vamos en peligro de extensión. ¿En qué consiste este proyecto y desde cuándo lo llevan desarrollando? Bueno, pues esta es la sexta edición que ya empezó en 2018, si no te estoy engañando. Y bueno, un poco surge por la necesidad que teníamos en la isla de relevo, de relevo generacional para el sector ganadero. Hemos querido hacer una formación que sea lo más completa posible, ya no es solo aprender toda la cultura de personas como Domingo, que eso es una enciclopedia andante, sino adaptarnos a ese futuro. Y vamos a escucharle porque está dando una explicación súper interesante. Le está explicando a los chicos en qué consiste cada hierbita que nos vamos encontrando por el suelo, que aunque parezca que no, pues tiene cada una su significado y su importancia. Esta le llamamos la mezclera, la mezclera pequeña. Es el tiempo de salir la hierba buena para los animales, para asuntos del queso y la leche, que es gracioso, la oveja se come esa hierba, come muchas variedades de hierba y entonces ahí es donde viene la calidad del queso. ¿Tú cuántos años tienes ahora mismo? 19. ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves el futuro, el poder dedicarse? ¿Crees que hay oportunidades? ¿Que no? Sí, es una buena oportunidad para gente joven y yo recomiendo para la gente que queda estudiar ganadería. ¿Verdad que hay todavía un poquito de esperanza en que la gente joven también se puede dedicar todavía al campo? Sí. ¿Usted cree que hace falta para dedicarse al mundo del pastoreo? Porque ahora mismo estamos aquí con un par de jóvenes, pero ¿qué cree usted que es lo fundamental? Lo fundamental es que ellos pongan voluntad y que se vayan guiando por los pastores más mayores y que les vaya explicando. Yo tuve, crié a mis hijos sin ayuda ninguna. Y hoy en día los tiempos están difíciles. Si no hubiera fuera las suspensiones que el ayuntamiento, el Cabildo, el gobierno de Canarias, el gobierno central, no está, ya no queramos pastores ninguno. Cada maestrito tiene su librito para estas cosas y que se vayan aprendiendo los mayores para ir llevando, comenzar con poquito, a poco a poco, se va llegando lejos. Necesarias, necesarias estas iniciativas, sobre todo para garantizar el relevo. Hoy escuchábamos a Domingo, que además también fue reconocido en el día de ayer como uno de los pocos pastores trasumantes que quedan en la isla de Gran Canaria. Iniciativa que no estaría de más que copiaran muchas de las administraciones u otras islas también para precisamente que nuestras generaciones también tengan ese arraigo con nuestra tierra y con nuestro sector primario. Cambiamos de asunto. Antes les hablábamos de esa iniciativa que lleva a cabo la ONG, Cooperación Internacional en Canarias, donde jóvenes voluntarios llevan a cabo el mantenimiento y también la conservación de algunas viviendas, además del acompañamiento a las personas mayores. Antes nos habíamos quedado en la vivienda de Pablo Cabrera y hasta allí nos vamos nuevamente, Arguiña Águila, a ver si en este caso podemos hablar con él. Sí, aquí seguimos, que además de la reforma que se le hizo a la casa de Pablo, que hemos estado en la azotea, pero también se hizo la parte interior, como hemos visto, se les hace acompañamiento. Que ya está Daniel con Pablo también. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a ir por aquí tú y yo también, que nos vamos a sentar en el salón. Como decía, aparte de la reforma del edificio también, es importante el acompañamiento. Sí, pues nosotros nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el acompañamiento a las personas mayores, sobre todo porque le ayudamos a salir adelante con… Con esa soledad que a veces pueden tener, ¿no? Sí, y un poco compartir tiempo también que nos aporta a nosotros como jóvenes muchísimo, ya que tienen mucha experiencia y mucha vida por contarnos. No, no, desde luego, porque no es solo eso, no es solo hacerles acompañamiento a ellos, que ellos nos pueden contar historietas, nos pueden enseñar muchísimas cosas. Exacto, sí. Bueno, Pablo lo contará mucho mejor que yo. Mucha experiencia que nos ha contado en los ratos que hemos compartido. Entonces, pues nada. Pues nada, me voy a ir con él, venga. Yo me voy a poner por aquí, hazme un huequito. Pablo, me vengo ya contigo porque el acompañamiento… Bueno, te han dejado la casa espectacular para poder seguir viviendo aquí, pero el acompañamiento es vital. El acompañamiento es vital, porque por lo menos me entretengo, ¿no? Porque usted pasa la mayor parte del tiempo solo. Solo. Una cuñada que tengo que está un poquito más de la cabeza y está ahí, viene veces aquí, pero como si no existiera. Pero bueno, entonces, ¿lo que haces? ¿Se tomas un refresco con ellos? ¿Leen el periódico? Yo qué sé, ¿qué más cosas suelen hacer? Pues contar las cosas de antes, contar con lo que se hacía antes, cómo era la vida antes y cosas así. Que eso lo desconocemos muchos, ¿no? Ustedes lo desconocen, los jóvenes lo desconocen todos. ¿Y ellos también le cuentan a usted cómo es la vida de ahora? Lo que cuentan ahora ya es distinto, mucho y distinto. Es diferente. ¿Y a usted qué le parece mejor? La vida de ahora. ¿La de ahora? Hombre. Bueno, hay opiniones para todo. La vida de antes se pasaba más hambre. Sí, eso es verdad. La vida de antes se pasaba más hambre. Y cuéntame, ¿también te ayudan con la compra? Sí, sí me ayudan. Hasta ahora poco me trajeron hasta una pata de jamón. Oye, pues ese día querrían estar todo el mundo, además todos los voluntarios, ¿no? Sí. Y cuéntame, la reforma. La verdad que se agradece, ¿no? Estoy contento con la reforma. Lo más contento que estoy es que me mojaba todo y me arreglaron el techo, que ahora mismo no se está mojando. Por lo menos lo que yo he vivido no se moja. Sí, que puede seguir viviendo en su casa, que no tiene que abandonarla. Porque antes tenía que poner unos cubos para recoger el agua, porque se me mojaba todo. Yo ya estaba acostado, cuando pongo los pies en el suelo, agua, todo encharcado. Pues nada, Pablo. Oye, yo me voy a quedar aquí haciéndote también compañía hoy. Te puedes quedar y puedes venir cuando tú quieras. Venga, hecho. Pues nada, te tomo la palabra. Pues ya ven, aparte de la reforma que eso permite que sigan pudiendo vivir en sus casas, también les hacen compañía y aprenden el uno del otro. Y tanto que sí. Oye, Pablo, Arguiña es muy buena compañía. Aprovecha que la tienes cerquita. Un fortísimo abrazo a Pablo y también a esos voluntarios de esa ONG, porque desde luego esto es un proyecto de vital importancia, de suma importancia. Más, si tenemos en cuenta los siguientes datos, y es que en Canarias hay cerca de 100.000 personas mayores de 65 años y el 25% de ellas viven en una soledad no deseada. Vamos a abordar este asunto ya mismo con Nayara Ortega, que es psicóloga. Nayara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo puede afectar a una persona mayor vivir en una soledad no deseada? Pues afecta a diversos niveles en su vida. A nivel emocional, desarrolla más probabilidad de poder tener una depresión y además afecta a su deterioro cognitivo. También es más probable que las personas que viven solas desarrollen demencia. Entonces implica tanto el deterioro de su estado emocional como de su estado psicológico. Para ello entiendo que es muy positivo que se fomenten este tipo de proyectos y de iniciativas. Pues precisamente con el simple hecho ya de hacer las compañías le favorece también en su bienestar. Es positivo y además altamente necesario el estar en contacto con los demás y además algo muy importante aquí, que también creo que es con gente más joven, también les desarrolla y les aumenta el tener otras perspectivas de vida, en seguir en contacto con lo que está pasando en la actualidad y también aumenta sus ilusiones. Entonces este tipo de iniciativas y proyectos son necesarios y fundamentales no solo para los mayores que hay ahora, sino también por todo lo que van a ver. La población cada vez está más envejecida y todos vamos a terminar necesitando este tipo de recursos. A tu juicio Nayara, ¿falta conciencia entre los ciudadanos, entre las propias administraciones, sobre los efectos que tiene la soledad no deseada? Totalmente. De hecho las administraciones creo que no están haciendo todo lo posible por solucionar y por atajar. Se deben abrir más recursos, tener más proyectos y además es algo que nos afecta porque también hay mucho prejuicio acerca de la edad. Llega cierto momento en la vida que cuando cumples X edad ya la sociedad empieza a percibirte como que ya no eres tan válido, no eres tan funcional. Entonces te van dejando al margen. Esto también deteriora mucho la autoestima de las personas que sufren este prejuicio. Y hay que recordar que las personas mayores tienen un alto valor por su experiencia que han pasado a lo largo de los años y todavía tienen muchísimo que aportar en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas son fuente de sabiduría. Nayara Ortega, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Un saludo. Desde aquí invitamos a todos los jóvenes que nos estén viendo en este programa que se tomen un ratito en cualquier momento de la semana, del mes, cuando puedan, para hablar con sus abuelos, con sus vecinos que ya son mayores, una conversación pequeña para que vean todo lo que aprenden. En este momento no vamos a hacer una pausa, pero vamos a hablar de publicidad, de la publicidad que se hace más viral, que ha cambiado tanto con el paso de los años, que ya no solo vemos en televisión, también vemos en redes sociales. Virales, redes sociales, Bikram Jetlay. Hoy te traigo a la gran Rocío Durcal, se lo digo a Pedro. Me encanta Marieta, me encanta Rocío Durcal. Bueno, la publicidad ha cambiado muchísimo, se ha democratizado porque cualquiera puede acceder a ella, cualquiera puede publicitarse, tiene más posibilidad de hacerse viral. Es el caso del Guachinche, la esperancera, que ha cogido bien esa oportunidad y se ha hecho viral de esta forma. Vamos a verlo. Tragedia es no venir a Guachinche a la esperancera a comerse el mejor cachopo de la isla. Con esa dosis de humor han promocionado su espectacular cachopo, uno de los mejores de la isla, según dicen ellos, y se ha hecho súper viral. Yo no sé, pero la pinta que tiene es de que además de rico es enorme. Increíble, habrá que probarlo. Bueno, claro, entonces vamos a hacer una comparación entre qué anuncios son mejores, los modernos o los clásicos. Hoy es una variante de aberración o fusión, moderno o clásico, claro. Entonces, hemos visto el anuncio de moderno y vamos a ver un anuncio clásico de hace unos años, de un Guachinche, vamos a verlo. ¡Ey, Rudy! ¡Eh, Rivan! Que ya van tres, muchachos. ¿Que van tres qué? Están creciendo como las pumas. ¿Pero de qué me estás hablando? Que no te enteras, muchachos, que está en Santa Cruz, en la laguna y en el sur. ¿Qué dices? Vamos, que nos vamos de Belindo, de Belindo, vamos. Un anuncio más clásico. Pues sí, la verdad. Oye, y para votarlo, ¿qué tenemos que enseñar? Claro, mostrar si te gusta más el moderno o el clásico. Yo me quedo con el moderno por la originalidad. Yo también. Yo también me quedo con el moderno. También el divertido clásico. Llama la atención, porque ya te quedas ahí viendo el final y dices, ay, pues mira, pues, está curioso. Está claro que estos anuncios tienen que tener mucho impacto, muchísimo impacto, como el que vimos en este anuncio de un taller. Vamos a verlo. En la compra de un auto en Autos Carpat, llévate unos tapetes completamente gratis. Así que, ¿qué esperas? En Autos Carpat, entras caminando y sales manejando. A ver si lo vamos a ver una vez más. Ahí está. Ahí está la transición esa mágica que hacen. Fíjate, ahí está un poquito el juego. Pero claro, impactar impacta un montón. Pero no tiene esa narrativa, no tiene esa historia bonita que tenían los anuncios de antes. Vamos a ver el anuncio de este otro taller. Vamos a verlo. Deberíamos arrancarlo, ¿no? Lleva nueve meses parado. ¿Y a qué esperamos? Papá solo lo conducía los sábados. Hoy es sábado. ¿Te acuerdas que no lo podíamos ni tocar? Ni nosotros, ni un mecánico, ni nadie. Funciona como un reloj suizo. El taller oficial de tu coche. El taller oficial de tu vida. El taller de toda una vida que va pasando de generación en generación. Aquí no hay duda alguna. Me pongo boba con estos anuncios de antes. Porque son tan bonitos, ¿no? Son tan nostálgicos. Este, el clásico. Y ahora vamos a ver un anuncio que cae como un auténtico jarro de agua fría. Vamos a verlo. ¿Qué haces, tío? ¡Mi pelo! No pasa nada. Mira, te peinamos por tan solo 10 euros. Sus problemas acabaron. Ven y peínate por tan solo 10 euros en peluquería Fernanda Meneses, aquí en Gijón, Asturias. Ay, mi madre, que le he dado con el cubo en la cara. Divertido, divertido ha sido. Pero bueno, vamos a ver uno clásico. Una peluquería de pueblo que tuvo la audacia de contratar al mismísimo Fernando Torres hace unos años. Vamos a verlo. Hola, soy Fernando Torres y os doy la bienvenida a la peluquería Gisbra, de mi amigo Juan Carlos. Un negocio que lleva más de 20 años cuidando su amplia clientela con la última peluquería para hombres, mujeres y niños. Desde hoy tu peluquería en la Coruña es Gisbra. A ver, clásico un poquito por el niño, por Fernando Torres. Y porque bueno, pues al final yo sigo intrigada en cómo se desplazaba el jugador al principio. Hace una transición un poco extraña y ya por el discurso y por todo. Pues sí, al final yo soy de las que pienso también que la nostalgia y todo lo de antes tiene su cosita. Tiene su punto. Aunque el guachinche de la esperancera lo ha petado, como se dice actualmente en las redes sociales. Gracias, Vikram, y sigue buceando ahí por las redes para mañana. Ya sabes, nosotros en este punto seguimos avanzando con más asuntos. Pedro Machín. Sí, seguimos avanzando con más asuntos. Vamos a volver nuevamente a hablar de salud y en concreto lo vamos a hacer de metabolopatías. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues si atendemos a su definición, si me permiten voy a leerla. Grupo de trastornos genéticos poco comunes, con los cuales el cuerpo no es capaz de transformar los alimentos adecuadamente. Es un tipo de enfermedad denominada rara y vamos a hablar ya de este asunto con Carlos Culebras, que es médico, señor Culebras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros aquí en Ponte al Día. ¿Cuáles son las principales particularidades de esta enfermedad y cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, la particularidad es que es una enfermedad rara y una enfermedad rara es que tiene una prevalencia baja. Es decir, que sería de 5 personas por 10.000 personas o de un nacido con la enfermedad de 10.000 nacidos. En cuanto a otra peculiaridad es que es plurisintomática. Es decir, tiene muchos síntomas, con lo cual dificulta bastante el diagnóstico, porque unas veces tendremos problemas gastrointestinales, otras son psicomotrices y demás. Y como usted dijo, la vía es la alteración genética del metabolismo, de metabolización de ciertas sustancias que son necesarias. ¿Y cuándo realmente se presenta este tipo de patologías en la persona y qué alternativas, qué pruebas diagnósticas existen para detectarlas? Para detectarlas ya hablaba de la complejidad, pero ¿qué tipo de pruebas son? Vamos a ver, normalmente los primeros síntomas son neonatales o primera infancia, son cuando es pequeño, cuando empiezan a aparecer diferentes síntomas. Más tardío, algunas patologías metabólicas pueden tenerla, pero la mayoría son neonatales o primera infancia. Y empiezan a aparecer niños que van mucho a los servicios médicos, niños que entran en urgencia, que tienen retrasos psicomotrices, tienen problemas renales, cardíacos. Y el diagnóstico se hace, normalmente se logra parcialmente controlar con lo que es la prueba del cribado neonatal, es decir, el pinchazo en el talón de los niños. Ahí nosotros podríamos ver un número bastante grande de enfermedades metabólicas. Cada comunidad tiene sus análisis diferentes, no somos iguales, es decir, tenemos comunidades como Murcia o Extremadura o Galicia, que ellos analizan unos 40 genes diferentes, con lo cual adquieren bastante conocimiento de niños con enfermedades metabólicas. En cambio hay otras como Madrid o Barcelona, que solo tiene, o Cataluña, en este caso utilizan 20, estudian solo 20 genomas. En Canarias hasta hace dos años solo se estudiaban 8, ahora ya son 18 y el Servicio Canario de Salud ya dijo que va a ir hacia 28. Es decir, que nos quedamos un poco cortos en el análisis de diagnóstico precoz de esta enfermedad. Y esto es importante porque normalmente estas enfermedades al tener tantos síntomas nos lleva a retrasar el diagnóstico correcto de 3 a 5 años. Señor Culebra, con ejemplos sencillos, ¿cómo es el día a día de una persona con una metabolopatía? El día a día, pues según, si está muy afectado, pues la verdad que es bastante mal. Normalmente, como he dicho, no hay tratamiento específico, el tratamiento específico es genético y es muy caro. Y normalmente el tratamiento es la dieta. O sea, retirar una serie de nutrientes o añadir, porque eso es lo que lo mantienen con una calidad de vida más o menos aceptable y por lo menos mejora hasta su esperanza de vida. Después hay tratamientos paliativos y pues un antidiabético, un hipolipemiante o otro tipo de tratamiento. Pero el tratamiento único que sería la modificación genética de ese niño no se hace, no mete la dieta. Nos ha quedado claro. Carlos Culebra, médico, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. A ustedes, muchas gracias por haberme invitado. Un saludo. Bueno, vamos a poner voz y rostro a la metabolopatía, conociendo el testimonio de Acoraida Hernández. Es una madre de dos mellizos que tan solo tienen tres añitos de edad y vive en una de estas patologías raras. Vive una auténtica odisea para poder adquirir los alimentos que conforman esa dieta baja en proteínas. Conocemos su historia de la mano de nuestra compañera Ilenia Santana. Si hace concretamente tres años que nacieron sus hijos y desde entonces Acoraida vive una auténtica odisea para poder alimentarlos Acoraida. ¿Por qué los alimentos que ellos necesitan no se encuentran en Canarias? No, aquí en Canarias no hay nada que sea proteico, que es lo que ellos necesitan para tener una alimentación más variada. Ya que aquí los productos que tenemos son con bastante proteína, con lo que nos limita a la hora de darle de comer y no se quedan satisfechos con todo lo que comen. Entonces, ¿dónde los consigues, Acoraida? ¿Y cada cuánto tiempo tienes que ir a comprarlos? Vale, las familias vamos a Madrid a comprar esos alimentos, ya que aquí no hay. Y dependiendo de lo que podamos, por ejemplo, tenemos al niño ingresado, tampoco podemos ir ese mes. O económicamente, se nos hace un poquito de cuesta arriba, tampoco podemos, pero solemos ir cada dos meses. Cada dos meses y además son unos costes que tienes que asumir, bueno, tu familia y tú, vaya. Sí, y son unos costes elevados, ya que son 600 euros mensuales por cada niño. Bueno, por cada paciente se estima eso, unos 600 euros. Sí, es verdad que cuando es una persona más adulta necesita consumir más, por lo que ese importe incrementa bastante. No solo alimentos, Acoraida, que en tu caso tienes además una niña y un niño, ¿verdad? Sino también el hecho de trasladarse para allá, el avión, taxi, si tienes que coger y después incluso si te tuvieses que quedar a dormir, también alojamiento. Exacto, serían todos esos costes extras. Además de la maleta que tenemos que traer, extra, porque por el peso de la maleta, si supera los 25 kilos, que muchas veces lo supera, tenemos que traer otra maleta más. Acoraida, ahora mismo ustedes están luchando para que pueda haber aquí un economato en Canarias y no tener que trasladarse, ¿no? Bueno, sí, es lo que queremos las familias y la Asociación Kilómetros por Sonrisa nos está ayudando a que esto sea una realidad. Y gracias también al pleno que hemos tenido este viernes, nos han dado el CIDE del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria para comenzar a ver cómo podemos gestionar este economato. Sobre todo por lo que decimos, porque no solo son tus hijos, ustedes están luchando en tu caso particular, tu familia, pero también son todas las personas que padecen una metabolopatía. Exacto, cuando padecen una enfermedad metabólica, la gran mayoría son todos con una alimentación estricta, la gran mayoría bajas en proteínas, por lo que tenemos que ir para allá, no solo mi familia, sino muchas de ellas. Y normalmente la familia va a eso, una vez al mes, yo digo siempre dos meses, pero bueno, mensual son 600 euros los que no gastamos allá. Aparte de querer traer un economato para acá, para que esté a la altura de todos, imagino que también ustedes lo que piden es que le den una ayuda, porque son unos gastos muy elevados. Además, tenemos que decir, tú no trabajas, porque te has tenido que dedicar pleno a tus hijos. Exacto, muchas de las familias, uno de los miembros ha tenido que dejar de trabajar, por lo que están cobrando la ayuda de los 400 euros y no nos llega para poder afrontar estos gastos. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido, como ven, este es el caso de ella y de su familia, de sus dos niños que sufren esta enfermedad, pero también es el caso de muchas familias en Canarias y por eso ellos piden una solución. Gracias, Ylenia, nos quedamos con ese mensaje y nosotros seguimos avanzando ya a punto de dar las dos de la tarde, hablamos de una nueva agresión en el fútbol base en Canarias. Se produjo hace unos días en la isla de Tenerife en un partido de cadetes en el que un aficionado saltó al campo y agredió al árbitro que dirigía el encuentro. Y ante este escenario nosotros hemos decidido acudir a una de las conferencias impartidas por el ex árbitro profesional, Manuel Pérez Lima, para promover la eliminación de la violencia en el mundo del deporte. Un reportaje de Sara Sánchez. Las agresiones en el deporte son un fenómeno preocupante. Desde el campo de juego hasta las gradas, las agresiones físicas y verbales van en aumento, poniendo en jaque mate el espíritu deportivo. ¿Qué es lo que les impulsa a cometer este tipo de conductas y lo más importante? ¿Cuáles son las consecuencias para los más jóvenes? Vamos a comprobarlo. Manuel Pérez Lima, ex árbitro de Primera División, sabe muy bien de lo que hablamos y es por ello que se dedica a concienciar a los más jóvenes a través de las charlas que realiza en los diferentes colegios del archipiélago. ¿Cómo se encuentran, bien? Sí. Bien, pues, soy ver el tipo de familia, vamos a hablar un ratito de valores y cosas, pero vamos a empezar con un vídeo de Fair Play. ¿Usted sabe lo que es Fair Play? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué son tan importantes este tipo de charlas para los más pequeños? Porque hemos perdido un poquito el rumbo, cuando se pierde el rumbo tenemos que volver otra vez al rumbo, siempre hay que tener un campamento base donde partir, actualmente la gente ha olvidado partir el campamento base, para mí es importante estar en el campamento base, que es el deporte, el deporte que es amistad, ser solidario, dar lo mejor de ti, el deporte que te da unos valores que te valen para la vida, no solamente se trata de ganar o perder, entonces como hemos perdido un poquito el norte, esto es lo que se trata con este tipo de talleres, es recuperar un poquito otra vez la esencia, volver al campamento base y de ahí empezamos a partir y a construir lo que se ha olvidado. La primera fue, la primera. Un penalti, un penalti, se levanta esa gente y empieza, pero que amita, que no lo tocó. Mi madre ya que dice, ay, pues el chico es cierta. Si te habéis que yo mi cabal, yo se me haría, mi madre me dejaría. El dinero se ha comido un poquito la esencia, todo el mundo quiere ser profesional, todo el mundo quiere vivir de esto, y entonces cada uno se quita el peso de arriba, y ese es el problema que tenemos. El deporte no solamente va en eso, en vivir del deporte, solamente llega el 1%, tenemos que trasladar a los jóvenes que llegue al 1%, pero ojo, los valores que te da el deporte te valen para toda la vida, independientemente, puedas conseguir vivir de ello o no. ¿Tú haces algún deporte? Sí, hago fútbol. ¿Y qué tal se te da el fútbol? Bastante bien, la verdad. ¿En qué posición juegas? Delantero o banda. Juego al fútbol, volei, brilé, baloncesto. ¿Has visto alguna pelea jugando entre los padres? Sí, sí, sí he visto. ¿Y qué te parece eso? Que no debería ser así porque en sí es un deporte, y los deportes están para divertirse y para jugar, no para enfadarse. Nosotros a veces nos hemos enfadado porque faltas cosas nos la pitan así y nos enfadamos. A veces lo intento tranquilizar, que les veo que esto solo es un deporte, que estamos aquí para jugar y ya está. Ese es el mensaje. Nosotros vamos a seguir con más asuntos y hablamos ahora de una gran preocupación para muchos canarios. La dependencia. 2.300 personas murieron en el año 2023 en la lista de espera de la dependencia en el archipiélago. Vamos a hablar de este asunto con Rafael Llanes, que es diputado del Común. Señor Llanes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo cierto es que los datos nos llaman muchísimo la atención. Son 2.300 personas las que han fallecido en esa lista de espera. Estamos hablando, si lo traducimos, a una persona cada cuatro días. Cada cuatro horas. Cada cuatro horas, es verdad. Un fallecido cada cuatro horas en la lista de espera. La evaluación que yo hago de la dependencia en Canarias es muy negativa, como tú comprenderás. Nosotros hicimos un expediente extraordinario que presentamos en el Parlamento y a raíz de aquel informe extraordinario se tomaron decisiones, se han mejorado los datos, pero si me lo permite, era imposible empeorarlos. Somos los peores de España, de manera que hemos insistido y seguiremos insistiendo hasta el último minuto en que se deben tomar decisiones para corregir esta situación inaceptable. Señor Llanes, muy buenas tardes. Radicó nuevamente en ese titular. Somos los peores de España. ¿Por qué? ¿Dónde radica el problema? Bueno, el problema radica en la financiación, Wendy. Date cuenta que nosotros invertimos en toda la Consejería de Bienestar Social, que tiene dependencia, discapacidad, prestación, canaria de inserción, renta canaria de ciudadanía, etc. Menos dinero que Castilla y León, solo a dependencia. Y eso tiene una consecuencia. Es decir, si hoy, 10 de abril, una persona presenta una solicitud de dependencia en Castilla y León, la tiene respondida antes del 27 de agosto de este año. Mientras que si esa misma persona la presenta aquí, en Canarias, tiene que esperar al año 2026, si es que no fallece en esa lista de espera. Entonces, naturalmente, hay una gran diferencia con otras comunidades autónomas. Hay que mejorar sin lugar a dudas en esta materia que continúa siendo asignatura pendiente. Rafael Llanes, diputado del Común, gracias por habernos atendido. Un saludo. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias y enhorabuena también por el trabajo que ha desempeñado el diputado del Común durante todo este tiempo. Nosotros vamos a poner ahora sobre la mesa un caso concreto. Es el de Christopher. Tiene una discapacidad del 90% y lleva nueve meses encerrado en su casa por la falta de ayudas. Es lo que quiere denunciar. Su madre pide ayuda para poder cargar a su hijo y llevarlo a un centro de día. Vamos a conocer este caso de la mano de un reportaje de Naomi Vera. Bueno, Belén, cuéntanos. En este caso, ¿cuánto tiempo lleva tu hijo Christopher Belén sin salir de casa? Pues realmente llevamos nueve meses. Y hemos solicitado ayuda a los servicios sociales del ayuntamiento, a los servicios sociales del Cabildo. Y bueno, hasta ahora no he tenido respuesta por parte de ninguna administración. El diputado del Común fue quien me solicitó que cambiara el PIA. Pero hasta la fecha estamos metidos en mi casa. El niño sin acudir a su centro, sin recibir rehabilitación. Y no hay nadie que se ofrezca a darnos una solución. También busqué la posibilidad de alguien a ver si me podía ayudar. Pero la gente no va a venir a trabajar por cuatro perras, hablando claro. Entonces yo lo que solicitaba era la ayuda del gobierno, ¿no? Necesito ayuda del gobierno porque mi hijo se encuentra así por una negligencia médica. Cuando tenía 10 años, que lo llevó a esta situación. Tu hijo Christopher Belén tiene una discapacidad del 90% y está apuntado a un centro de día al que no ha podido acudir en todos estos meses. Exacto. El problema también, Belén, es que ya tú no puedes hacerte cargo de Christopher a la hora, digamos, de bajarlo de la cama, colocarlo en la silla y poder sacarlo de casa. Precisamente por eso pides a una persona que te pueda echar una mano en ese aspecto. La solución que en principio me brindaba el ayuntamiento era que lo metiera en un centro. Yo realmente no quiero que mi hijo se vaya de mi casa porque nunca va a ser atendido como el hogar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo quiero tener a mi hijo en mi casa, ¿sí? Que me ayuden en lo que necesito y ya está. No sé dónde está el problema. Me comentabas también, Belén, que, claro, han sido unos meses complicados porque al final es que tu hijo no ha podido salir ni siquiera a la calle para disfrutar de unos minutos de sol. No, no, ya además no recibe el sol, no tiene su rehabilitación, se está quedando espástico cada vez más. Es un problema realmente para él y para mí. Hay que vivirlo. Ojalá esta denuncia y esta petición de esta madre de coraje llegue a donde tiene que llegar y que, por favor, les faciliten las herramientas para poder cuidar de su hijo. Hacemos una breve pausa y a la vuelta les hablamos de vivienda vacacional. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en Ponte al Día. Encaramos ya nuestra recta final y lo hacemos hablando de uno de los temas de más rabiosa actualidad en el archipiélago en estos últimos días. La situación de la vivienda vacacional y cuál será su futuro hasta, bueno, pues ese anteproyecto de ley que está manejando el Ejecutivo Canario. Ante esta situación se ha producido un acelerón para poner en el mercado casas turísticas ante la tramitación de esa nueva ley. Pero, ¿cuántas viviendas vacacionales existen en el archipiélago? ¿Qué es lo que se pretende regular con esta ley? Las respuestas las tiene ya Cristian Cárdenes. Sí, compañeros, justamente un primer anteproyecto de ley que no ha hecho más que nacer, pero que ya ha nacido con varias polémicas bajo el brazo. Porque ya dicen, tanto patronal como muchos colectivos, cuidado porque están poniendo ya los primeros peros. Lo vamos a desgranar, fíjense, estos son los datos que les vamos a mostrar a continuación de esta nueva ley de vivienda vacacional. Fíjense, ahora mismo en Canarias el parque de vivienda consta de poco más de un millón de inmuebles, de los cuales 55.000 pertenecen al alquiler vacacional. Claro, esto significa que hay incluso grandes tenedores que tienen más de 500 viviendas vacacionales en su propiedad, es decir, que las gestionan ellas mismas. ¿Qué quiere significar esto? Pues que tan solo una de cada tres viviendas vacacionales están regentadas, en este caso, por pequeños tenedores, es decir, por pequeños, en este caso, propietarios, que fue la idea originaria a través de la que surgieron la cuestión de las viviendas vacacionales. Claro, estamos hablando de que, en este caso, son 22.000 personas las que tienen una sola vivienda vacacional. Estamos hablando de las viviendas vacacionales, claro, en este caso, son los datos oficiales, porque, cuidado, porque dicen muchos expertos, los datos reales, son los datos oficiales, los reales pueden hacer engordar realmente esas cifras, porque hay incluso viviendas vacacionales que no están registradas. Fíjense, ¿qué propone ahora mismo ese anteproyecto del gobierno de Canarias en 5 de las 8 islas? Esa edificabilidad, en este caso, para uso turístico de hospedaje, no puede superar el 10%, a excepción, Pedro y Wendy, de ese 20% en las Islas Verdes. Hablamos de las viviendas que se construyan en el futuro, pero, ¿y qué pasa con las que ya están en el mercado? Pues claro, con las que están en el mercado, dice, en este caso, el gobierno de Canarias, cuidado, porque también se van a implementar nuevas exigencias, exigencias que, en caso de no cumplirse, se puede desembocar, en este caso, a que las viviendas acaben totalmente fuera del mercado. Fíjense, son algunas de las viviendas, o en este caso, una de las viviendas del futuro, vivienda vacacional, pues, por ejemplo, la obligatoriedad de contar con calefacción y con aire acondicionado, también, por ejemplo, de calificación energética, mínimo tipo B o tipo C. También, por ejemplo, aquí tenemos este coche, pues, toma de recarga eléctrica, tiene que tener obligatoriamente una vivienda vacacional en el futuro. Además, también, por ejemplo, de acceso pavimentado y otra serie de condiciones, pues, que tienen que tener, pues, digamos que de forma formal y de forma obligatoria. Esas son las exigencias, pero lo cierto, Cristian, es que hay quienes están aprovechando los últimos coletazos de la norma actual. Por supuesto, siempre ocurre, ocurren deportes, ocurre en cualquier caso, el tiempo de descuento siempre se aprovecha para sacarle algo de rédito. Fíjense, estos son los últimos datos en comparación al mes de noviembre del año anterior. Al mes, 1.485 licencias de viviendas vacacionales se piden en Canarias, en concreto son 45 al día. 45 al día desde el momento en el que el gobierno de Canarias dice, ojo, vamos a poner en marcha esta nueva norma, por lo tanto, se ha producido este nuevo aluvión. Claro, esto es el panorama en general, pero fíjense porque también hay casos concretos, como este en particular, un fondo logra acaparar 150 millones en vivienda en Canarias, en concreto en las palmas de Gran Canaria, para, bueno, pues, digamos, desarrollar su actividad turística, su actividad vacacional, dicen Pedro Wendy, algunas voces, algunos expertos, cuidado porque esto puede expulsar a los residentes de los barrios. Bueno, que ya prácticamente en muchas zonas podríamos decir que es una realidad. Gracias, Cristian Cárdenes, sin duda, al titular ese aluvión de peticiones para esa licencia de vivienda vacacional. En este sentido y con este escenario nos vamos a ir hasta una de las zonas del archipiélago que cuenta con la mayor concentración de viviendas vacacionales. Estamos hablando del barrio de Guanarteme, las palmas de Gran Canaria, un enclave gran canario que ha crecido de forma exponencial y que es un auténtico problema encontrar vivienda. Estela Cousilla. Sí, Wendy, un problema que además preocupa muchísimo a los vecinos de la zona. Por aquí tenemos a Saulo. Saulo, ¿cómo afecta principalmente esta problemática aquí en el barrio? Bueno, básicamente nuestras principales demandas tienen que ver con los servicios y las infraestructuras. Tenemos las carreteras cada vez más deterioradas, cada dos por tres hay una calle nueva cortada que afecta al tránsito dentro del barrio, ya pueden ver los ruidos que se generan en la calle y además los servicios. Tenemos unos servicios muy saturados para poder coger una cita en el centro de salud. Te da hasta para semanas de retraso, por lo tanto, quieras o no, nos está afectando directamente a las personas que todavía podemos recibir aquí. Este edificio, por ejemplo, cuenta con 48 viviendas vacacionales y el caso es que no es el único aquí en Guanarteme, sino que hay más también. Sí, basta solo con darte un pasadito por el barrio y verás que cada dos o tres calles te encuentras un edificio entero de vivienda vacacional que quita la oportunidad a la vivienda, al alquiler de larga duración. ¿Eso qué genera? Pues genera que una subida de los precios, que la gente de toda la vida que ha vivido aquí, los locales residentes, se tengan que ir del barrio creando que el tejido social que antes existía desaparezca y con todo lo que eso conlleva, porque claro, te hablarán de beneficiar el comercio local, pero es que el comercio local también se debe de expulsado, porque los locales suben el precio del alquiler y quien puede acceder a ese alquiler es gente de fuera. Nosotros no tenemos oportunidad. Ustedes como vecinos, Saulo, ¿cómo creen que se podría cambiar el rumbo de esta situación? A ver, es sencillo, realmente hay ya un PGO, una ordenanza urbanística que prohíbe ciertas características de la vivienda vacacional. ¿Qué pasa? Que no se persigue. Entonces la oferta es desmedida, basta con entrar a la lista y si vas a buscar una casa en Guanarteme, ya hay muy poca, pero es que la que hay está por encima de los 800 euros y la que son 800 euros nadie puede vivir ahí, porque es prácticamente 25 metros cuadrados en la que no te cabe nada. Entonces, cumpliendo con las ordenanzas, yo creo que se contrastaría bastante los problemas que nosotros tenemos, pero es que además creo que es necesaria una moratoria turística, porque no damos abasto, o sea, no existe un lugar, no es un problema solo de Guanarteme, es un problema que tú vas caminando por otro barrio y te encuentras la misma problemática. Entonces, en general, ¿a dónde vamos a vivir nosotros los canarios? Hay que, o sea, estamos pidiendo también una moratoria turística porque afecta a la vivienda y al... Muchísimas, perdón por cortarte, Saulo, nos quedamos sin tiempo, pues ya ven, esta es la situación actual ahora mismo aquí en Guanarteme, en las palmas de Gran Canaria. Gracias, Estela. Esa es la opinión de esos vecinos del barrio de Guanarteme, pero esta situación, abordando este asunto de las viviendas vacacionales, es algo que tiene varias aristas. Vamos con otra más, la de las empresas que se dedican al sector del alquiler, así que para ello vamos a saludar ya a Olga Gargallo, que es gerente de Lovely Property, una empresa que gestiona alquileres vacacionales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que más les preocupa de este anteproyecto de ley del Ejecutivo Canario? Bueno, pues lo primero que nos preocupa es cómo se va a ver afectado nuestro negocio y también cómo va a afectar en consecuencia con respecto a nuestros trabajadores y nuestros colaboradores. Y también, por ejemplo, a tutelo personal, yo tengo algunas casas vacacionales que gestiono por cuenta propia mías y claro, ahora tenemos la duda de si podemos seguir explotando o no. ¿Ustedes de alguna manera asumen responsabilidad o de alguna forma culpa de la situación que se está viviendo en algunas zonas del archipiélago donde prácticamente es casi imposible acceder a una vivienda? Bueno, yo pienso que es un crisol de todo, ¿no? Claramente sí que al haber más viviendas vacacionales o estar encrechendo durante los últimos años, sí que es verdad que se ha comido una cuota de viviendas residenciales. Pero yo lo llevaría también al tema de que, según tengo entendido, hace más de 15 años que no se ha reorganizado un plan de viviendas sociales, o por lo menos aquí en Fuerteventura. Entonces, creo que se tendría que revisitar cómo reestructuran, digamos, las ciudades y los pueblitos para así hacer una planificación de viviendas residenciales que no se han hecho nada en muchos años. Ya por último, a su juicio, ¿por dónde tendrían que pasar los planes del Ejecutivo Canario a la hora de regular la vivienda vacacional para que no les afecte tanto como usted está comentando? Bueno, yo pienso que, como comentaba antes, primero hay que planificar y ordenar el territorio para aumentar las viviendas de uso social. También pienso que hay que visitar, estoy de acuerdo con el anteproyecto, todas aquellas viviendas de protección oficial, que a mí también me consta de que hay personas que las utilizan como vivienda vacacional, esto también se tendría que retirar. Creo que sería una buena medida que las plataformas que, por ejemplo, yo misma utilizo, como Booking o Airbnb, nos obliguen a poner la inscripción vacacional y si no la tienes, no poderte inscribir para la venta de las plazas. Reformular la ley anti-Ocupa, puesto creo que es uno de los miedos principales que mucha gente tiene y por eso opta por el vacacional. Y pienso que la última medida que yo he pensado que sería óptima es que desde que uno inscribe su vivienda vacacional, que se le asigne una fecha donde la persona encargada que tiene que mirar que cumplamos los requisitos, ya lo tengamos como por defecto y así que nos vengan a visitar y que veamos que cumplimos de verdad y así pues ya descartaríamos cosas, ¿no? Eso es. Pues Olga Gargallo, gerente de Lovely Property, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos sumando voces a este arduo debate, en este caso voces contrarias al alquiler vacacional. Es el caso de Pedro Hernández, profesor en la Escuela de Turismo de Lanzarote que ya se encuentra con nuestra compañera Arguiña Aguila. Sí, nosotros ya estamos con Pedro Hernández. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué opostura tiene usted acerca de este fenómeno de turismo? Bueno, pues no aborda en profundidad la monstruosidad que se ha instalado en Canarias, ¿no? El propio gobierno reconoce que se han puesto en el mercado 200.000 camas turísticas en los últimos ocho años. Eso es una bestialidad. La pregunta que hay que hacerle tanto al gobierno como a los promotores de más alquiler vacacional es, ¿hasta dónde consideran que este monstruo no va a devorar a las islas, al territorio, a sus ciudadanos? ¿Hasta cuándo? ¿Y qué opina usted acerca de este nuevo anteproyecto de ley propuesto por el gobierno? Pues que no aborda, en esencia, una cuestión básica. Es decir, los suelos turísticos son los suelos turísticos y los suelos residenciales son los suelos residenciales. ¿Por qué ha tolerado el gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos en los últimos ocho años que este monstruo crezca en medio de la residencialización de los espacios ciudadanos? Por ejemplo, el barrio de Guanartem en Gran Canaria. Esto es una monstruosidad que hace falta meterle mano de manera seria y rigurosa porque si no nos va a devorar a todos, reitero, nos va a devorar, que tengan claro que estamos ante un monstruo. ¿Qué propuesta tendría usted o ustedes en este ámbito? Las islas no aguantan más, hay que decrecer de manera inmediata y hay que crecer en soberanía alimentaria, hay que recuperar el patrimonio que se ha destruido, hay que recuperar la vida de los ciudadanos, hay que recuperar todos los bordes costeros que ahora mismo son una verdadera cloaca extrema y hay que recuperar la fluidez del tráfico y no se puede seguir metiendo más y más coches de alquiler, más y más turistas. Es que la impresión que tengo es que están los gobernantes y los empresarios en los aeropuertos empujando a los turistas para que sigan llegando a las islas. Esto no puede continuar así, esto hay que frenarlo, hay que decrecer y hay que reordenar la actividad turística en estas islas. Muy bien, Pedro, pues me quedo con eso. Esta es la postura que tienen ellos y lo que consideran es que hay que ordenar y decrecer. Gracias, Arguiña. Voces a favor, voces en contra de esta situación de rabiosa actualidad que también tratamos aquí en Ponte al día 2 y 26. Ya saben que durante todo el programa hemos estado muy pendientes del tiempo. Continúa vigente, salida está por viento, fuerte oleaje. Está a punto de producirse la pleamar y volvemos hasta el barrio de San Cristóbal. Ylenia Santana, situación hasta ahora. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, los vecinos ahora mismo lo que temen es a esa pleamar que se va a producir dentro de una hora porque ahora mismo las olas ya han vuelto a alcanzar esta avenida de San Cristóbal. El temporal de viento y mar, aunque no lo parezca, que ha azotado la isla, irá menos en las próximas horas, pero aún así ellos están preparados porque, como decimos, dentro de una se viene lo peor. Son olas que ya han alcanzado, por ejemplo, este almacén que tengo justamente a mi lado, este almacén improvisado de material para una obra que se está construyendo justo al lado y que también están llegando a esta hora a la fachada de las casas. Los vecinos, si lo recuerdan, esta mañana nos decían que esto no ocurría desde los años 70 y que es algo, una situación que les asusta mucho y que además los ha tenido toda la noche en vilo. Eso sí, al menos al contrario, como ya saben, hoy también se espera el inicio de un episodio cálido que nos acompañará en las próximas jornadas con máximas, temperaturas máximas, que ya alcanzan los 30 grados en algunos puntos del sur de la isla y con un ambiente plenamente veraniego. Gracias, Ylenia. Imagen que nos está llegando desde el barrio de San Cristóbal, en las palmas de Gran Canaria. Ahí se ve precisamente ese temporal marítimo y otro de los titulares que marcan esta jornada del tiempo. Alerta, por cierto, por altas temperaturas. La calima que nos llega desde la isla de Lanzarote, más concretamente desde el municipio de Tías. En esta imagen, contraste a la que teníamos antes, se puede apreciar precisamente esa calima que ya se nota en el ambiente. Así que cuidado porque suben las temperaturas y nos espera un tiempo bastante seco. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 12. Adiós. Sean felices esta mañana.